Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Buenos días, bienvenidas, 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 bienvenidas. Buenos días, bienvenidas, 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 hecho posible estos 30 años, nada menos, de una maravillosa aventura, de un viaje a través de Europa de la mano del programa insignia de la Unión Europea. Un programa por el que esta universidad, la Universidad de Granada, ha apostado decisivamente, decididamente, hasta convertirse hoy en día en la universidad líder en recepción y en envío de estudiantes a través de las fronteras europeas. Fronteras que son, por cierto, cada vez más simbólicas, cada vez más fácilmente franqueables, gracias, en parte, a la participación de todos los protagonistas que hoy tendremos la oportunidad de oír y a otras muchas personas que, si bien no están con nosotros en la mañana de hoy, podrían con toda certeza narrarnos experiencias, vivencias muy similares a las que hoy presenciaremos. Ese nombre genérico por el que popularmente se conoce al programa que hoy nos trae aquí, Erasmus, ha evolucionado a lo largo de estos 30 años, a lo largo de todo este periodo, para ir dando cabida a diferentes programas nacidos, precisamente para incorporar nuevos y diferentes tipos de intercambio internacional. Así, el programa Erasmus original, programa que, como digo, dio nombre a esta celebración, de alguna forma, dio sucesivamente paso, por ejemplo, a Sócrates y a sus convenios bilaterales, al programa de aprendizaje permanente, que supuso la incorporación, la introducción de las prácticas al programa, y a Erasmus+, que supuso la expansión del programa al resto del mundo, al resto de países, con la incorporación de los programas Tempus, Alfa, Erasmus Mundus, etcétera. En general, los programas de intercambio de estudiantes fueron, poco a poco, también dando cabida, dando paso a la introducción de la movilidad del personal de Administración y Servicios, del personal docente e investigador, y a la incorporación de los programas de prácticas. En resumen, poco a poco, Erasmus y todos los programas derivados del mismo han ido contribuyendo decididamente a dotar a las instituciones universitarias participantes en, o de, mejor dicho, una verdadera dimensión internacional, que las ha vinculado prácticamente a todos los países del mundo. Este es, creemos, el valor esencial, el valor central, precisamente, del programa Erasmus, en un momento como este que vivimos. Un momento en el que vivimos fenómenos como el Brexit, que evidencian el cuestionamiento del ideal, del paradigma europeo, o la presidencia de ciertos líderes políticos populistas, digamos, que imponen la vuelta de fronteras, de muros que ya pensábamos definitivamente derribados. Y qué decir de los despiadados, de los sangrientos atentados que, con excesiva frecuencia, sufrimos recientemente a nivel mundial, prácticamente, y que evidencian la creciente violencia y la creciente radicalización de la sociedad en general. En este contexto, con estos antecedentes, hemos querido que la primera persona en intervenir en la mañana de hoy fuera, precisamente, un representante de la Comisión Europea, un representante, en definitiva, de la institución que dio origen al fenómeno Erasmus. Demos, por favor, la bienvenida a don Juan Luis Ballestero, miembro de la representación de la Comisión Europea en España. Un fuerte aplauso para él, por favor. Rectora, antiguos rectores, secretario general de Política Universitaria, directora general, miembro de la comunidad universitaria, señoras y señores, es un gran placer para mí estar hoy aquí para celebrar el 30 aniversario del programa Erasmus, pero también para conmemorar otro aniversario importante, los 60 años de la firma de los tratados de Roma. Durante 60 años, a base de esfuerzo, hemos construido una unión que fomenta la cooperación pacífica, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y la solidaridad. Estos son nuestros valores, unos valores que conforman nuestra identidad, que definen el mensaje que queremos enviar al resto del mundo. Los europeos podemos mirar atrás con orgullo. La Europa de la guerra escarmentó y dio paso a la Europa de la paz. Una paz duradera que hizo posible una unión en la que más de 500 millones de ciudadanos viven en libertad y en una de las economías más prósperas del mundo. Por esto lucharon los padres fundadores, pero también nuestros padres y abuelos. Y es nuestra responsabilidad no dilapidar esta inmensa herencia. De todo, son bien conocidos los problemas y amenazas que se han tenido sobre la Unión. Antes los mencionaba. La crisis económica y financiera, los infames ataques terroristas, el auge de los populismos excluyentes, la crisis migratoria o el Brexit han sido y son actuaciones muy complejas para Europa. Sin embargo, sería injusto dejar que estas circunstancias nos impidieran ver las bondades del proyecto europeo. Un proyecto basado en la solidaridad, en el que un grupo de Estados voluntariamente ha cedido amplias parcelas de soberanía para ir más allá de los propios intereses nacionales y avanzar juntos en aras de un bien mayor, el bien común. Uno de los grandes éxitos de la Unión Europea es precisamente el programa Erasmus que celebramos hoy. Es difícil encontrar un proyecto que simbolice mejor nuestra identidad, aquello que nos une, nuestros valores comunes. Señoras y señores, el programa Erasmus celebra tres décadas de vida, tres décadas dedicadas a hacer posible millones de intercambios educativos. Es ciertamente un motivo de celebración. En 1985, en la propuesta para el lanzamiento del programa Erasmus, se decía que la Comisión, siguiendo la iniciativa del Consejo Europeo por una Europa de los Ciudadanos, concedía la máxima prioridad a la cooperación universitaria y que el desarrollo ulterior de la Comunidad Europea dependía en gran medida de su capacidad para dotarse de un alto número de graduados, con una experiencia directa de estudios y de vida en otro Estado miembro. Treinta años después, podemos afirmar con satisfacción que la suma de las experiencias Erasmus ha reforzado sensiblemente la cohesión entre los Estados miembros y entre los europeos. Pero también ha servido para enriquecer inmensamente la vida de millones de jóvenes, expandir sus mentes, ampliar sus fronteras culturales y también prepararlos mejor para un mundo laboral cada vez más internacional. Pero quizás no todo el mundo sepa que los comienzos en los años 80 fueron complejos. Algunos Estados miembros mostraron dura reticencia, en particular porque consideraban la educación y la cultura como elementos clave de soberanía nacional. Y en esta batalla tuvo un papel clave Manuel Marín, por aquel entonces vicepresidente de la Comisión Europea. Gracias al esfuerzo de personas como Manuel Marín, más de tres millones de jóvenes han podido ampliar sus horizontes educativos profesionales y personales a través de Erasmus. Con esta experiencia y con la voluntad de avanzar y mejorar, desde 2014 Erasmus ha dejado de ser un programa de intercambio pensado exclusivamente para el ámbito universitario. Hoy en día Erasmus Plus abre estas oportunidades a un público más amplio, entre los que se encuentran aprendices, becarios, voluntarios y animadores juveniles. Hoy quiero decir que Europa cree en sus jóvenes. Son, soy un pilar fundamental, la base de nuestra ciudadanía. Por ello, hoy Europa os llama a participar, a implicaros de lleno en la construcción de un futuro propio, pues sois vosotros los que vais a vivir allí. Para ello, el presidente Juncker presentó recientemente el libro blanco sobre el futuro de Europa y una serie de escenarios posibles para relanzar y fortalecer el proyecto europeo. Desde aquí quiero invitar a todos a leerlo y a participar en el debate que se abre. Quiero finalizar reafirmando que Erasmus es una historia de éxito, como tantas otras que han nacido del espíritu de generosidad, fraternidad y solidaridad de los europeos. Sigamos luchando por algo que merece la pena. Sigamos trabajando para que dentro de 30 años podamos mirar atrás con el mismo orgullo con que lo hacemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio Villasteros. Como vemos, es verdaderamente esencial el apoyo institucional para el desarrollo de programas de estas características, programas tan complejos, programas que afectan a tantos y a tantas instituciones. El apoyo de las instituciones políticas, en definitiva, evidentemente, pero lógicamente también el apoyo de las instituciones académicas, que en este caso están especialmente implicadas. En el caso de la Universidad de Granada, nuestros equipos de gobierno más recientes tuvieron muy clara la importancia de programas como este, el programa Erasmus, y desde un primer momento apostaron decididamente por él, apostaron decididamente por su impulso. Don Pascual Rivas Carrera, rector de esta universidad, como dijimos, entre los años 1989 y 1992, ya lo tuvo claro en los primeros años de vida de este programa. Hoy está con nosotros precisamente para recordarnos aquellos primeros pasos. Con nuestro agradecimiento cedemos el testigo ahora a don Pascual Rivas Carrera, rector de la Universidad de Granada entre los años 1989 y 1992. Un fuerte aplauso para él, por favor. Hola, buenos días. Yo no sé si me oírán algo, porque yo hasta ahora no he oído nada. Quiere decir que o no estamos acostumbrados a hablar por el micrófono o sencillamente la megafonía no funciona como yo quisiera que funcionase. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por haberme invitado a participar en este acto, donde realmente me siento estupenda. Y me siento mucho mejor desde que llegué, porque he visto que está sentado el señor Medina allí, que es más viejo que yo. Porque les puedo hablar de lo que existe el programa Erasmus hace 30 años, exactamente 29. Sánchez Marín también es más viejo que yo. Está ahí escondido, pero no también está. Realmente el programa Erasmus para Universidad de Granada ha sido realmente una apuesta en la parte positiva que puede tener el programa. Ha sido una apuesta importante. Gracias al programa Erasmus se pudo apostar por lo internacional. Y se pudo apostar por lo internacional porque no hay nada mejor con un equipo de gobierno que nos vengan dadas cosas desde fuera. Esto es que exista un programa externo. Si el programa Erasmus se hubiese inventado por el rector de la Universidad de Granada, aproximadamente el 50% de la universidad os hubiera dicho que era una tontería. Sin embargo, al venir impuesto externamente, el programa Erasmus fue acogido favorablemente. No por todo el mundo. No fue fácil. Por ejemplo, en los primeros años, las convalidaciones hacia el rector, porque los catedráticos se negaban a hacer las convalidaciones. Algunos catedráticos se negaban a hacer convalidaciones de estudios porque no estudiaban su asignatura. Estábamos todavía en aquella forma de pensamiento. Gracias al programa Erasmus, la vocación internacional que empezó a crecer en la Universidad de Granada, que había comenzado a crecer tímidamente en los años, al final de los 60, en los años 70, con la salida al extranjero de la gente de la Cátedra Bioquímica, pues empezó a ser generalizada. Encontramos además personas que estaban realmente interesadas en el tema, como el profesor Faramiñán, que gracias por venir desde Jaén Farag, que estaban interesados en salir del día a día. Y gracias a eso, se unieron el hambre con la gana de comer y se pudo hacer un programa internacional en docencia y en investigación. Y además hacerlo con la aceptación general. Y con eso, en la parte positiva, cambiar, sin duda ninguna, una buena parte de la docencia de la universidad, cambiar la ciudad y cambiar la imagen que tenía nuestra universidad y nuestra ciudad fuera de Granada. Todo eso ha llevado a la parte positiva. Pero el programa Erasmus no tiene esa parte positiva. Ayer había un presidente de los empresarios que decía que lo que no se podía hacer es estudiar filología etrusca, porque con eso no se iba a ningún sitio. Pues yo digo, pues sí, hay que estudiar filología etrusca. Si es que alguien es capaz de descifrar el alfabeto. Pero vamos, sí hay que estudiarlo. Y hay que estudiarlo porque es también la raíz de Europa. Y si entendésemos lo que eran los etruscos, podríamos entender mejor Europa. Y porque hagamos lo que hagamos con nuestra universidad, gracias primero a las universidades y posteriormente a lo que fue la Europa del carbón y del acero, después la Comunidad Económica Europea y ahora la Unión Europea, gracias a eso, Europa está viviendo la época y el mundo, gracias a la, digamos, al programa de demostración de Europa, está viviendo la época y la demostración mejor que ha existido en toda la historia. Nunca, nunca hubo una Europa como existe en la actualidad. Nunca hubo tanta paz. Llevamos, pues, 50, 60, 62 años de paz. No está mal. Para Europa es una maravilla. Con una pequeña, un pequeño bombardeo a Serbia, pero minucias. No solamente eso, sino que la Unión Europea no interviene o no ha intervenido en casi ningún evento de guerra externo. O lo ha hecho de forma, a través de la OTAN, pero directamente no. Lo cual, alabo, por mucho que se le ponga crítica. No hemos tenido nunca la posibilidad de construir la solidaridad. Europa y el programa Erasmus está hecho para construir la solidaridad, para ser solidarios y para convencer a los demás de que las universidades nos consideramos equivalentes y, sobre todo, todas las universidades europeas tienen la misma forma de pensamiento y, por tanto, somos equivalentes. Y para construir también, no solamente esa solidaridad, sino para hacer que seamos una construcción racional. Algunas veces he intentado construir Europa sobre las bases de la religión. Nosotros estamos intentando construir Europa sobre las bases de la razón. Y eso tiene un valor incalculable. No hay que matar a nadie para convencerle. Basta utilizar la razón para convencerle. Eso es lo que está haciendo Europa. Y eso es la parte que hace del programa Erasmus, digamos, que apoya al concepto europeo y al concepto de Europa. Y lo apoya porque utiliza la razón, la solidaridad y el reconocimiento mutuo como método para ligarnos los europeos. No se me ocurre nada mejor. Si fuese creyente, yo santificaría al programa Erasmus. Y santificaría porque ha creado unos nuevos europeos que son buenos, que ha dado validez a lo que decían nuestras Cortes de Caio, ciudadanos buenos y benéficos. Resulta que los europeos, gracias al programa Erasmus, son ahora mismo mejores que eran anteriormente. Se entienden mejor unos con otros. Nos conocemos mejor. Aunque de vez en cuando, como pasó con la leona sorda, aparece una leona sorda y se come al músico. Pues unos del centro, no sé qué país, supongo yo que sería Gran Bretaña, no se enteraron muy bien de dónde estaban y dijeron que querían salirse porque no estaba a gusto allí. No sé dónde está más a gusto. A todos los que han trabajado, desde Elena, que fue de las primeras personas que la llevó a... Bueno, al Alzheimer, que es el Alzheimer que tengo yo. A todas las personas que han llevado el programa Erasmus en Granada, a todos muchas gracias. Uno de los éxitos del programa Erasmus en Granada es que todas las personas que empezaron con el programa continúan estando activos. Están Manolo, Dorofi, nuestra rectora que entonces llevaba a los alumnos, nuestro anterior rector, Paco Lodeido, que llevaba entonces a las ciencias internacionales y que se integraba en el Grupo Coimbra, Faramiñán, esto es, todas estas personas continúan en activo y eso es importante. Quiere decir que el programa ha tenido éxito. Otros se han incorporado después. A todos, muchas gracias. Aplausos. Bien, mucho me temo que vamos a redundar en algunos de los agradecimientos y seguramente muchos de los reconocimientos tanto al programa como a las personas. Creo, no obstante, que es bueno y que es justo que así sea, porque realmente ambos lo merecen, el programa y las personas. Nuestro próximo invitado fue, es, de hecho, otra de las figuras académicas esenciales para comprender la historia del programa Erasmus en esta institución, en esta, en nuestra universidad. Fue vice-rector de Relaciones Internacionales entre los años 1989 y 2000, etapa en la que se produjeron, por marcar un poco la relevancia del mismo, hechos tan relevantes como, por ejemplo, la creación de la ORI, de la Oficina de Relaciones Internacionales, con nuestra querida Elena Morales al frente, a quien hoy queremos enviar un especial, un fuerte y cariñoso abrazo. También acompañada por Toñi García, por Mercedes Roldán, que hacen un trabajo magnífico, un trabajo maravilloso desde hace tanto tiempo y que está compuesta hoy en día nada menos que por 35 personas, que son, seguro, insuficientes, pero que nos dan una idea de la magnitud del trabajo que se realiza en esta universidad a escala internacional, en esa dimensión de internacionalización. A modo de curiosidad, que en este caso no lo es, es algo realmente importante, diremos que son personas de orígenes nacionales muy diversos las que componen esta oficina. Esas 35 personas proceden de países muy distintos y que 10 de ellas fueron antiguos estudiantes Erasmus, lo que pone de relieve también la relevancia del programa en nuestra universidad, incluso a nivel administrativo, a nivel institucional. También se produjo durante esa etapa del vicerrectorado de nuestro próximo invitado la consolidación, sin duda, del programa Erasmus y el liderazgo dentro del mismo de la Universidad de Granada, como la concesión a esta universidad de la estrella Erasmus en el vigésimo aniversario de este programa o el nombramiento de la Universidad de Granada como sede de la celebración del vigésimo quinto aniversario de este programa. También se produjo durante el mismo, se ha hecho mención a él hace un momento, el nombramiento de don Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión Europea, como doctor honoris causa por esta universidad. Por si todo esto fuera poco, nuestro próximo invitado, entre comillas lo de invitado, porque alguien así, evidentemente, en esta institución no puede sino ser alguien que conforma a la misma, que nunca puede ser invitado sino parte de esta, es alguien que es tan importante para la institución que llegó a ser rector de nuestra universidad entre los años 2007 y 2015. Por favor, demos un caluroso y agradecido aplauso a don Francisco Gonzalo Lodeiro, rodeiro, perdón, rector de la Universidad de Granada entre los años 2007 y 2015 y actualmente director del Instituto Geológico y Minero de España. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por haber invitado a este acto en que celebramos 30 años de Erasmus. y lo celebramos con entusiasmo porque es de los pocos programas, por no decir el único, de la Unión Europea que ha tenido una financiera social y en favor de la creación de eso que tanto añoramos que es la ciudadanía europea, un programa que, a diferencia de otros muchos, que han sido repuestos por los gobiernos de los países miembros o por la propia comisión, ha surgido de una iniciativa de una asociación, de una asociación de estudiantes, la EG, la Asociación de Getage Nego de Citidien de Luz, asociación creada en 1975 y cuyo nombre lo toma del Mar Egeo, donde nació la democracia, y de los Estados Generales, primer parlamento de la Revolución Francesa. La Asociación, o Foro de Estudiantes Europeos, también denominado, promovió más tarde, en el año 1990, el programa Tempus, en el que se incluían los países de Europa central y oriental. El entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, y el comisario de Educación, Manuel Marín, que, como se ha dicho, es doctor honoris causa por nuestra universidad, promovieron, curiosamente, con el apoyo de França Mitterrand, Germulcó y Felipe González, el programa Erasmus, que se inició su andadura en 1987. En esos 30 años han pasado muchas cosas en Europa. Ha desaparecido la Unión Soviética y Yugoslavia, ha caído el muro de Berlín, se ha reunificado Alemania, se han ampliado el número de miembros de la Unión Europea, de 12 a 28, ha habido un episodio bélico en la Guerra de los Balcanes, el euro y el Tratado Schengen, por señalar las más importantes. Y, a pesar de ello, y ya lo ha dicho el representante de la Comisión, hoy la Unión Europea sufre una de sus mayores crisis. Las causas de las crisis son varias, pero para mí hay una que es muy importante, y es que no hemos sabido crear un sentimiento de ciudadanía europea. Cierto es que los españoles de mi edad, de mi generación, o incluso más jóvenes, no hemos sido europeos, pero sí muchos hemos sido europeístas. Y hemos pensado siempre, en la línea de Ortega, España es el problema, Europa la solución. Muchos hemos huido de las ideas de los nacionalismos tan queridos de las dictaduras, nacional-socialistas, nacional-sindicalistas o simplemente nacionalistas, excluyentes e identitarias. Y hemos estado más cerca de esa idea de Ortega, el cosmopolitismo y Europa. Si algo debemos recuperar en Europa son los valores de la Ilustración, frente a los negativos, que también tenía positivos, del romanticismo, que tanto incentivaron el nacionalismo buscándose o inventándose las diferencias entre los pueblos que llevaron desde finales del XIX y mitad del XX a una Europa de enfrentamientos que, afortunadamente, no se han repetido en más de 70 años. Hoy debemos reforzar la idea de una Europa en la que las normas de convivencia estén por encima de las de los países que la componen y que, independientemente de nuestro lugar de nacimiento, patria chica, somos europeos. Pero esta es otra cuestión, por lo que aquí nos trae, voy a ir a la celebración, del 30 aniversario de un programa que ha supuesto un avance, aunque no suficiente, en la construcción de esa ciudadanía europea y en la que nuestra universidad ha estado desde el primer momento a la vanguardia con intudable éxito. Para entender el desarrollo del programa en nuestra universidad, debemos hacer un poco de historia y analizar los factores que hicieron posible su éxito. De los factores que más influyeron destacaría la dedicación desinteresada del profesorado, el entusiasmo y bonhacer de los administrativos y funcionarios, el apoyo decidido de los sucesivos equipos de gobierno y, por supuesto, la actitud de los estudiantes que desde el primer momento fueron conscientes del valor añadido que suponía para su formación una estancia en el extranjero. Además de estos factores, hubo uno muy especial y que facilitó que nuestra universidad arrancara con buen pie desde el principio. En el año 85, en la Universidad de Lubén-Lanef, un grupo de universidades europeas, ubicadas en ciudades que no son capitales de Estado y en las que tienen un Estado nacional protagonista en la vida social y económica, deciden agruparse para iniciar relaciones de cooperación universitaria. Una de las actividades era el intercambio de estudiantes. Poco después, y en el mismo año, se produce otra reunión en Coimbra y por aquello de que hay dos rovainas, una balona y otra flamenca, se decide crear un grupo que se denomina con el nombre de la Universidad de la Ciudad Anfitrión. La Universidad de Granada es invitada a formar parte de este grupo, de tal manera que cuando se inicia el programa Erasmus nos encontramos en uno de los clubes más selectos de las universidades europeas. En esta fase, primera fase, tuvieron un papel importante el rector Vida, el secretario general y después el vicerrector de Asuntos Generales, Juan Francisco García Casanova, y el director de secretariado, Juan Manuel Zaramilla. En el primer curso, 87-88, fueron unos 47 estudiantes los que disfrutaron del programa. Las elecciones de rector en mayo de 1988 y la dimisión del mismo en febrero de 1989 crearon situaciones de incertidumbre, pero esto, y es lo importante, gracias a una funcionaria que se encargaba del programa, Elena Morales, se mantuvieron las relaciones con las universidades socias. Cierto es que nuestra pertenencia al Grupo Coimbra pasó por momentos delicados. Por esas cosas que suceden de manera casual, la situación se enderezó. No es mérito del que os habla el de que el presidente del Comité Ejecutivo del Grupo Coimbra, Peter Flor, que era director de la Universidad de Leiden y profesor de geología, le conocía desde el año 72, en una breve estancia en su universidad, y además con el que trabajé en geología gallega, hasta 1986. Las relaciones con el Grupo Coimbra se restablecieron y hasta hoy hemos sido una de las universidades más activas del grupo, hasta el punto de que la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Doro Fickeli, es la presidenta del Comité Ejecutivo desde el 2010. Esta anécdota nos dice algo que tuvo gran importancia en el inicio del programa y son las relaciones personales entre los profesores lo que permitió que éstas se basaran en un principio fundamental, el de la confianza mutua que sentó una base muy firme en la consolidación del programa. En abril de 1989, Pascual Rivas es nombrado rector y me encargó la gestión del programa. En el curso 1988-1989, el número de estudiantes ascendió 61, gracias a unos profesores, y voy a destacar, posiblemente alguno olvide, Fernando Serrano, de Filología Inglesa, y director de la Escuela de Traductores e Intérpretes, Antonio Ríos Guadís, de Biología Celular, Juan Manuel Faramiñán, de Internacional Público, Juan Francisco García Cachanova, de Geografía, y del que os habla, de Geodinámica, y quizás de algunos otros a los que pido disculpas por no acordarme. En aquellos primeros momentos, la gran dificultad del programa estaba en el reconocimiento de estudio, ya lo ha dicho Pascual, pues el profesorado consideraba que los estudiantes que realizaban las estancias en el extranjero eran suyos, de tal manera que era a ellos a los que les correspondía hacer los reconocimientos de estudios junto con los decanos correspondientes. La interpretación del rector Rivas y la mía era otra. Los estudiantes son de la universidad, y el reconocimiento de estudios corresponde a los decanos o directores por delegación del rector. Para ello, el rector hizo una resolución, arriesgada, de la que informó previamente la Junta de Gobierno en la que asumía esa competencia. Esta medida, que después fue ratificada en sentencia judicial, fue definitiva para el avance del programa. La creación de redes e intercambio por iniciativa de los profesores se incrementó de manera importante, y aunque ha habido cambios sustanciales en el programa, el más importante, el de su inclusión en el programa Sécurretes, no incidieron en él, sino, al contrario, se incrementaron las movilidades y su extensión a todas las especialidades. Si la labor y la implicación del profesorado fue esencial, no lo fue menos la de los equipos de gobierno, de los centros y del personal de administración y servicios, que pudo su empeño en resolver los problemas administrativos y establecer los contactos con los administrativos de otras universidades europeas para resolver los problemas que se planteaban. Quiero destacar que al principio de la gestión se llevó desde el vicerretorado de Planificación Docente y las funcionarias, Serena Morales, Toni García Lledó, Conchilao, Ana Garrido, después Verónica, junto con Doros y Kelly, de directora y secretariado, y el apoyo de Teodoro Luque, después de Rafael Guzmán, de Curro Verde Gai, hicieron posible que avanzara el programa. Otra de las decisiones que hicieron que el programa tuviera una mejor gestión fue la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales, desde la que, además de gestionar los programas internacionales de movilidad, no solo el Erasmus se daba información de otros programas y se incentivaba la participación en ellos. La Oficina, a medida que las necesidades se incrementaron con la intercorporación de nuevos funcionarios, como Juan, Mercedes, López Roldán y otros, es clave para la gestión de la internacionalización de la universidad. A lo anterior, hay que añadir la política de los equipos de gobierno presididos por Lorenzo Morillas y David Aguilar, y el que les habla, y la actual rectora Viral Aranda, han considerado la internacionalización una actividad clave en la mejora de la educación universitaria. Y por ello han contado con unos responsables, Manuel Díaz Carrillo y Doro Zickeli, que han sabido llevar a buen puerto de la Borda Incomitada. Quiero terminar con el PC. El programa Erasmus ha sido de los pocos programas sociales de la Unión Europea, y su éxito ha sido indudable, pero debemos esforzarnos y exigir su reforzamiento y la creación de otros programas que nos hagan sentirnos orgullosos de la ciudadanía europea y superar la actual crisis y la proliferación de grupos anti-europeístas con tendencias desgregadoras que utilizan cualquier pretexto, como es la inmigración, para cuestionar los logros de un continente con una identidad basada en los valores democráticos. Estos movimientos, a los que algunos inocentemente llaman xenófobos, xenófobos, no lo son realmente, pues solo rechazan al inmigrante pobre. Vayamos a cualquier zona turística llena de extranjeros con recursos, no son rechazados. Se rechaza al pobre. A este rechazo, la profesora de ética de la Universidad de Valencia de la Cortina le ha puesto un nombre, aporofobia. de aporos, pobre, y fobia, rechazo al pobre y al inmigrante pobre. Tenemos que luchar contra esas formas, recuperar los valores del cosmopolitanismo y, como dije al principio, intentar recuperar los valores generales de la ilustración. Nada más y muchas gracias. Gracias. Sin duda, un liderazgo magistral el ejercido por el profesor González Lodeiro en estos años de nacimiento y de consolidación, como decíamos, del programa Erasmus, especialmente en nuestra universidad. Sin embargo, un programa de estas características no solo necesita, que también, grandes líderes, necesita incluso la dedicación constante, callada a veces, de muchas personas que permitan el aseguramiento de un nivel de calidad elevado, de un nivel de cumplimiento constante. Muchas de esas personas están hoy aquí presentes con nosotros para recibir el reconocimiento, el agradecimiento de todos nosotros y, sobre todo, del conjunto de su universidad. Y en representación de todas ellas, en particular, de todos los tutores, docentes, contamos hoy en este escenario con el Vicedecano de Relaciones Internacionales del Centro con Más Movilidad Total de la Universidad de Granada, la Facultad de Filosofía y Letras. Demos, por favor, una ovación de agradecimiento a nuestro siguiente invitado que hacemos extensiva a todos los miembros del personal de la Universidad de Granada que hace posible el buen funcionamiento del programa Erasmus. Por favor, don Ignacio López Saco, profesor de Estudio Asiático y Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Un fuerte aplauso para él. Gracias, por favor. Señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, señores exrectores de la Universidad de Granada, señores autoridades, estimados compañeros y miembros de la comunidad universitaria. Quisiera comenzar mi breve intervención agradeciendo a la rectora magnífica y al equipo del Vicerrectorado de Internalización por su invitación a pronunciar unas palabras en un día tan señalado como la celebración del trigésimo aniversario del programa Erasmus en representación del personal docente e investigador de esta casa que se afana día a día por conseguir que la apuesta firme de la Universidad de Granada por la internacionalización, por el multilingüismo y la multiculturalidad para una educación superior de calidad sea una realidad. Para mí es un honor que se me haya concedido la oportunidad de manifestar públicamente el alto compromiso de esta institución por ofrecer una oportunidad al estudiantado y al profesorado y al personal de administración de toda Europa y desde 2015 de todas aquellas instituciones extracomunitarias que se han integrado en el programa de salir de su digamos zona de confort y ampliar sus horizontes académicos y personales en aras de un mejor humanismo base primordial del crecimiento en toda la extensión del término de los pueblos y de las gentes pues al fin y al cabo la excelencia académica cobra sentido si es en beneficio de la humanidad y del entorno en el que vive el programa debe su nombre al insigne humanista filósofo filólogo y teólogo neerlandés del renacimiento Erasmo de Rotterdam que no sólo se caracterizó por moverse libremente por Europa Francia Inglaterra Italia Alemania Suiza sino que defendió hasta el final de sus días la libertad de pensamiento y la integridad personal basada en sus convicciones Estas tres facetas del pensador la movilidad la libertad y la integridad personal deben ser los hilos conductores a través de los cuales se canalicen las metas del espacio europeo de educación superior de conseguir una mayor calidad y cantidad en la movilidad de estudiantes y profesorado en la cooperación multilateral en el desarrollo de prácticas docentes innovadoras y en una mayor transparencia y compatibilidad en las cualificaciones de educación superior en Europa Este mensaje parece que ha calado en las nuevas generaciones de docentes y discentes 3.200 fueron los estudiantes europeos que cuando se puso en marcha el programa Erasmus allá por el año 1987 decidieron dar el salto y realizar una estancia de formación en otro país En 2015 casi 680.000 personas entre estudiantes profesores voluntarios y jóvenes profesionales participaron en un programa en el programa de un modelo de un modo u otro 11 países comenzaron con la andadura de esta aventura educativa A día de hoy ya son 36 perdón 33 los países que integran la comunidad Erasmus a los que hay que sumar todos aquellos partners o socios extracomunitarios que se han decidido a participar desde todos los rincones del mundo gracias a la puesta en marcha de acciones clave como la K107 Key Action 107 Las cifras ciertamente son llamativas pero por encima de los números y los datos estadísticos me gustaría resaltar el lado humano de esta experiencia única en el mundo y que está sirviendo de modelo para todas las naciones y regiones Detrás de esta historia de éxito hay muchas historias anónimas y muchas veces invisibles historias de compromiso y dedicación de buena voluntad y de buen hacer que hacen que la experiencia de vivir y estudiar en otro país de experimentar otra cultura de formarse en otro sistema educativo en definitiva de aprender a afrontar por primera vez en solitario los inconvenientes de una adaptación a un entorno totalmente novedoso y a veces difícil no acabe en una tragedia traumática Detrás como digo de esta feliz historia está la voz impagable labor impagable del asesor académico lo que llamamos en Granada tutor docente que casi siempre va mucho más allá de las tareas asignadas y sirve de apoyo global para el desesperado estudiante que va encontrando trabas en su camino o la dedicación y esfuerzo del personal administrativo que trata de solucionar con la mayor efectividad posible todos los desajustes que aún se producen a lo largo de la movilidad o aquellos becarios y becarias ilusionados con su primera experiencia de prácticas que ponen todo su empeño en empatizar con los compañeros que se encuentran en estacia de movilidad y les sirven de apoyo en todo momento en resumen el programa Erasmus ahora con su nueva denominación Erasmus Plus ha cumplido 30 años en muy buen estado de forma y con buenas perspectivas de futuro gracias al esfuerzo colectivo y abnegado de muchísimas personas que han creído y creen en los beneficios de este programa tras la estancia de movilidad internacional no son pocos los estudiantes o familiares que se acercan para reconocer lo mucho que les ha aportado la experiencia en lo personal lo académico lo profesional y agradecer que se les haya dado la oportunidad de abrir nuevos horizontes y perspectivas de futuro como todo en esta vida la perfección no existe y a veces la experiencia Erasmus puede ser no satisfactoria en cuyo caso es nuestro deber como gestores del programa intentar minimizar y hacer posible erradicar cualquier experiencia negativa pero el hecho de que cada año aumente el número de participantes en el programa es indicativo de la buena salud de la que goza en este sentido en aras de una mayor efectividad en la gestión de la movilidad la Universidad de Granada está poniendo los medios para mejorar la coordinación del personal dedicado a la internacionalización apostar por los medios digitales de tramitación de la documentación tanto para los estudiantes salientes como los entrantes introducir incentivos para una mayor implicación de los asesores académicos y la formación de una lengua extranjera así como un mayor reconocimiento de su labor de la economía extranjera de la economía extranjera y la economía extranjera integridad personal con la libertad de pensamiento como pilar fundamental manteniendo así el espíritu del pensador que inspiró su nombre muchas gracias muchas gracias bien el programa Erasmus como vemos tiene tal importancia que administrativamente a nivel organizativo incluso ha dado lugar en las instituciones universitarias al nacimiento al origen de una profesión en el seno de estas universidades en el seno de las universidades participantes nos referimos a las figuras de los gestores de relaciones internacionales que desde una de nuevo dedicación callada a veces invisible desempeñan una labor esencial fundamental para el desarrollo para el buen desarrollo del programa y han aportado un enorme valor a estas instituciones en representación de todos ellos contamos hoy entre nosotros entre el público y esperemos que ahora en el escenario con la persona que más tiempo lleva trabajando en la UGR de forma continuada precisamente en este cargo la persona que de un modo u otro ha cuidado de buena parte de los casi 30.000 estudiantes se dice pronto que han salido de la Universidad de Granada en los últimos 30 años a diferentes destinos un fuerte y cariñoso aplauso a doña Verónica Conejo responsable de gestión en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UGR desde 1991 señora buenos días señora rectora magnífica de la Universidad de Granada señor secretario general de Universidades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte señora directora general de Universidades de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía señor representante de la Comisión Europea en España señores rectores de la Universidad de Granada señoras y señores quiero expresar mi agradecimiento y el honor que significa hablar en nombre de todos los profesionales personal laboral personal contratado colaboradores sociales personal interino becarios y funcionarios que han pasado por todas las oficinas de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada en estos 30 años mis compañeros arrancamos de la mano firme y segura de don Francisco González Lodeiro y de la energía arrolladora de Elena Morales una combinación perfecta formando el primer germen de la Oficina de Relaciones Internacionales un grupo humano al que supieron inocular el espíritu de Erasmus una oficina joven dinámica sin prejuicios y con una vitalidad que contagiaba hasta los compañeros de los vicerrestaurados cercanos una labor que se fraguó de la confianza mutua de los que dirigen y de los que ejecutan milimétricamente el trabajo a desarrollar alguien dijo que el tiempo no se mide por el paso de los años sino por lo que hacemos por lo que sentimos y por lo que logramos hicimos un trabajo lleno de ilusión profesionalidad y humanidad informamos de nuestras primeras convocatorias de movilidad Erasmus en jornadas personalizadas en la pequeña oficina del patio de los cipreses del hospital real nos sumergimos en un sinfín de códigos Erasmus impronunciables y seleccionamos estudiantes a mano en sábanas interminables de papel sin horas y a veces hasta sin fines de semana cubrimos vacantes llamando a sus suplentes uno a uno ante la ilusión de unos a base de llantos o la desesperación de otros por perder una oportunidad única hicimos de padres madres y hasta de psicólogos vendiendo experiencias que iban a marcar el futuro de muchos estudiantes pagamos en ECUS viendo la ilusión e incredulidad en la cara de los estudiantes al retirar sus talones en la propia oficina de relaciones internacionales examinamos de idioma a legiones de estudiantes embarcando para ello a un numeroso grupo de compañeros de la universidad que no dudaron en ayudarnos recibimos a cientos de estudiantes que necesitaban la misma empatía que nuestros niños en sus universidades de destino inventamos una aplicación informática con nombre de mujer no podía ser de otra forma siempre fuimos mayoría sentimos 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 que estábamos haciendo algo importante tanto para los estudiantes como para la universidad de granada que a través de esos 63.000 estudiantes poníamos a la universidad de granada en el mapa de europa y con ellos llegaban a esos destinos muchas más cosas que un intercambio académico llegaban nuestra manera de ser nuestra cultura nuestra ciudad sentimos como calaba en la sociedad granadina lo importante que era que nuestros hijos salieran y estudiasen en otros países tanto es así que en plena crisis las familias apretaron los dientes e hicieron el esfuerzo necesario para que sus hijos pudieran realizar una movilidad con el programa Erasmus sentimos como poco a poco los compañeros del PAS y el personal docente dejaban de mirarnos como bichos raros y se acercaban a iniciar el periplo de sus propias movilidades logramos logramos no ir tan solos surgiendo compañeros de viaje en casi todas las facultades con sus oficinas de relaciones internacionales automatizar la mayoría de nuestros procesos con la inestimable ayuda de nuestros servicios de informática logramos no perder la cercanía con nuestros estudiantes ese ha sido siempre nuestro sello de identidad ser capaces de dar seguridad ante las circunstancias especiales que surgen ser capaces de ir a los detalles aunque seamos grandes logramos con nuestro esfuerzo colaborar en la construcción de un proyecto de una Europa más unida a través de nuestros estudiantes y que pese a todo está más viva que nunca queridos compañeros del personal de administración y servicios de la Universidad de Granada y de todas las universidades que conforman el programa ARAM vaya para vosotros mi pequeño homenaje por estaros al hombro en muchas ocasiones el trabajo que conlleva la movilidad de nuestros estudiantes por vuestra paciencia y por esa labor callada por ser cómplices y aliados en este camino por no perder la sonrisa en interminables jornadas de información a veces con padres incluidos por no ver solo un trabajo administrativo sino a seres humanos con su historia y sus circunstancias por vuestra implicación sigamos con nuestro trabajo apoyando uno de los proyectos más ambiciosos y con más éxito de la Unión Europea muchas gracias bien insistimos lo estamos viendo lo estamos comprobando una y otra vez Erasmus es un programa de las personas y para las personas creo que queda bastante claro y lo es desde sus orígenes unos orígenes en los que la Universidad de Granada ya apostó fuertemente por este programa a pesar de las dificultades iniciales tengamos en cuenta por ejemplo que en aquel primer año la Universidad de Granada envió nada menos que a 41 estudiantes a distintos países europeos 40 de ellos de traducción uno más de geología 41 de un total de 95 en toda España es decir prácticamente la mitad del programa Erasmus en un primer año fue originario de la Universidad de Granada tres de ellos nos acompañan hoy aquí en la sala Emilio Arjona perdón Emilio Ortega Juan Ignacio Soto y María Ángeles Arroyo un saludo desde aquí para todos ellos después tendremos la oportunidad de oír algunos también nos consta que otros nos están siguiendo por streaming desde distintos lugares desde sus lugares de residencia una de ellas por ejemplo no puede estar hoy aquí porque su hija vuelve precisamente hoy de su programa Erasmus en Finlandia es decir segundas terceras generaciones probablemente producto de estudiantes de Erasmus como también nos siguen los rectores y vicerrectores de algunas de las universidades socias de aquellos primeros momentos de Elling College ahora University of West London de la que mantengo un cariñoso recuerdo de mi instancia en 1991 cuando todavía se llamaba Polytechnic of West London o de Heriot-Wall University universidad de origen de nuestra querida Dorothy Kelly una de las sin duda almas mater de nuestro programa Erasmus el programa Erasmus en la Universidad de Granada o de Anne Martin la intérprete de este acto que algunos de ustedes están oyendo pero creo que lo más interesante en este punto es precisamente conocer de primera mano la experiencia de aquellos estudiantes pioneros de aquellos valientes que decidieron lanzarse a la aventura de la internacionalización en el primer año de vida de Erasmus y para ello contamos hoy como decía con la presencia de don Emilio Ortega Arjonilla catedrático de traducción de la Universidad de Málaga y estudiante participante en el primer año del programa Erasmus de año 1987-1988 un fuerte aplauso para él por favor buenos días rectora magnífica de la Universidad de Granada señor secretario general de universidades del ministerio señora directora general de universidades de la Junta de Andalucía señor representante de la Comisión Europea en España señores rectores de la Universidad de Granada Pascual Rivas y Francisco González Lodeiro es para mí un honor tener hoy la posibilidad de volver a casa 30 años después casi para contar cómo me fue de Erasmus en el año 87-88 y dirán ustedes ¿y qué hace este chico aquí? o sea yo ya soy un alumno senior ¿verdad? bastante senior ¿no? de hecho llevo ya 27 años dedicado a la enseñanza universitaria o sea que he cambiado el puesto ¿no? bueno esto tiene una razón muy simple hace unos meses Dorothy Kelly me envía un whatsapp misterioso en el que me dice ¿tú fuiste Erasmus? y yo le contesté sí ¿de qué año? Dorothy 87-88 dice bien primer año ya te contaré yo lo dejé pasar tenemos muchas cosas ¿no? tenemos muchas agendas de ir a sitios y tal y hace unas semanas me dijo ya te voy a contar por qué era esto ¿no? y efectivamente me invitó a venir a Granada que para mí es un honor como digo para mí es como volver a casa me formé aquí yo me fui de aquí ya con la tesis doctoral leída y varias licenciaturas y siempre es un honor volver a mi casa ¿no? y acepté el reto de hacer un viaje en el tiempo ¿no? si ven ustedes una voz tomada no es que yo tenga voz tomada es que me emociona hablar de hace 30 años ¿no? he hecho un esfuerzo de hacer un pequeño viaje en el tiempo para tratar de transmitir cómo nos montamos en un tren o en un autobús y dijimos bueno vamos a ver qué pasa ¿no? lo primero fue en otoño del 87 me acuerdo que primero Manuel Gómez que era subdirector de la EUTI en ese momento y luego con Fernando Serrano que era el director hubo una reunión con los alumnos que representábamos a los cursos los que éramos delegados de curso para explicarnos que había salido un programa nuevo que se llamaba Erasmus que iba a haber becas que no se sabía de qué cuantía y que cabía la posibilidad de irse unos meses a estudiar lo mismo que estabas haciendo en Granada pero fuera ¿no? bueno se armó un revuelo en la EUTI de Granada todos querían ir de Erasmus de hecho a Bruselas íbamos 10 inicialmente había 10 becas para el Instituto de Ibromaguiab al que fui yo y el ISTI de Bruselas y acabamos yendo 20 ¿no? porque se dividieron las becas para que pudiera aprovecharse más gente efectivamente ya una vez que estábamos los 20 seleccionados tocaba organizar el viaje ¿no? y claro el problema era pues no había formularios no había nada de qué voy a estudiar allí pues ya veremos cuando llegues allí afortunadamente teníamos al señor Marcant Hugo Marcant un gran amigo de la Universidad de Granada también y que ha potenciado los intercambios Erasmus con España desde luego desde el principio y con mucha generosidad pues Hugo Marcant ya nos nos acogió en su despacho recién llegados y ya nos explicó un poco de qué iba la cosa ¿no? Además el Instituto Libre de Mariabes que entonces dependía de la Universidad Católica de Louvain nos envió una inspección a Granada ¿no? dirán ustedes ¿cómo es eso? pues sí se decidió que para compensar que el PIB español y belga estaban muy lejos el uno del otro íbamos a intercambiar alojamientos y nos envían a alguien a que les enseñemos los pisos de estudiantes evidentemente había mucho prejuicio ¿no? pensarían que estábamos con el botijo en una choza o algo porque luego resultó que los alojamientos en Bruselas eran mucho peores que nuestros discretos pisos de estudiantes por Plaza de Toros Zahidín etcétera ¿no? tal es así que la responsable que vino aquí éramos venía un chico de Bélgica y nueve chicas y yo iba con nueve chicas de Granada evidentemente el chico tenía que ir a mi piso pero a la responsable de Bruselas es una anécdota no le gustaba cómo estaba el alojamiento de este alumno belga en Bruselas y yo acabé en una habitación decorada a lo Marilyn Monroe maravillosa de una alumna rubia guapísima que no se quedó tampoco en mi piso sino que hubo ahí un canje de intercambios o sea que el alojamiento fue realmente un shock porque yo llegué a una habitación decorada de rosa con pósteres de Marilyn Monroe y dije bueno aquí hay que estar tres meses ¿no? pues ya está nada habrá que hacerse la idea ¿no? y cómo llegamos allí pues bueno el viaje fue un poema como se pueden ustedes imaginar yo soy de un pueblo de Jaén llegar a Madrid ya eran cinco o seis horas de Sepulveda según como estuviera de Espeñaperros descargado de tráfico luego en Madrid había que llegar había que hacer ya una incursión en el metro yo había visto el metro dos veces creo que esa fue la tercera vez que lo vi y esa vez lo vi bien porque tuve que aprender a llegar a la estación del norte y a coger ese famoso tren estrella que hace todas las noches todavía creo Madrid-París que son doce catorce horas de traqueteo y ya llega uno a París y en París ya hicimos el salto al futuro ¿no? en el metro en París llegas a la estación creo que era la de Montpagnas donde sale el talis para Bruselas no sé si es Montpagnas es igual el caso es Montpagnas ¿no? tengo buena memoria todavía bueno gracias en Montpagnas cuando te montas en el talis pues un TGV tú ves allí a eurofuncionarios ejecutivos europeos y tú un alumno escondido en una esquina asustado diciendo ¿dónde me he metido yo? efectivamente lo si hay gente joven por aquí para contar alguna cosilla no no había móviles ¿vale? pequeño detalle sin importancia es decir los 10 de la que íbamos a Mariab quedamos en la Gare du Midi el día 8 de enero creo que era el 8 o el 7 no sé un día con un margen de hora para que nos diera tiempo a llegar a todos pero claro no se sabía si había que llegar a las 12 y media o a la 1 bueno esperamos ¿no? hasta que estén todos no había teléfono para llamarse ni whatsapp ni este tipo de cosas efectivamente una vez que estábamos allí y no me quiero extender mucho pero creo que alguna anexdotilla porque yo tengo tendencia a si me dan un micrófono a alargarme ¿no? voy a intentar abreviar todo lo que pueda pero si quería me han pedido que transmita sensaciones ¿no? y antes lo decía la persona que me ha precisado en el uso de la palabra ¿no? sensaciones de ese momento pues una sensación muy simple nos fuimos a tomar una chimé que es la cerveza más común en Bruselas de tipo de abadía y una chimé equivalía a una noche de tapas en Granada ¿no? entonces dijimos bien la chimé hay que racionarlas ¿no? porque efectivamente no nos va a llegar para los tres meses ¿no? entonces efectivamente otro shock comprar fruta y verdura española por unidades claro a los que vinieron a Granada ¿no? se reían de ellos en los supermercados porque compraban una cebolla un tomate una lechuga ¿no? pero nosotros es que teníamos que comprarlo porque no había otra forma de hacerlo ¿no? y además era carísimo o sea lo más caro de preparar algo en casa era hacer una ensalada o sea lo barato eran los lácteos los quesos total todo un cruce de cables ¿no? luego una vez en el Instituto Libre de Maguiab yo tuve la suerte y en eso sí que he agradecido siempre creo que sigue siendo la misma filosofía la flexibilidad ¿no? yo simultaneaba estudios de traducción e interpretación y de filosofía en Granada y en Maguiab me permitieron ir a hacer una asignatura de filosofía política en Lugón-Lanef y seguir con interpretación en Maguiab ¿no? y esa flexibilidad creo que no es del primer año sigue siendo igual es decir se facilita al alumno que llega que haga cosas que le interesen en la medida de lo posible ¿no? evidentemente un choque para los alumnos belgas con todos los prejuicios que había hacia España no olviden que llevábamos un año en la en la comunidad económica europea y había muchos prejuicios cuando digo muchos son muchos es decir para ellos esto lo simbolizo en un restaurante que ustedes conocerán le roi de España ¿no? que está en la gran plaza de Bruselas donde están todavía colgadas las huestes de la de Flandes ¿no? colgadas de la cabeza y a los niños pequeños nos contaban cuando no se duermen se les dice que va a venir el duque de Alba ¿no? entonces claro este tipo de cosas ¿no? eran estrictamente reales en ese momento éramos los raritos de la facultad de traducción e interpretación en este caso de la Institut Libre de Maguiabes ¿no? afortunadamente agradezco mucho la labor de dos personas Esperanza Larcón Navío está por ahí que fue la profesora que nos acompañó en esa aventura y Hugo Marcán que nos hicieron la vida muy fácil ¿no? y también y a mí eso es quizás lo que quiero aportar como más relevante se nos metió el gusanillo de lo internacional a todos se nos abrió un poco volvimos de allí tres meses y medio después pero con el gusanillo ya circulando y yo todavía no he conseguido acallarlo ¿no? y efectivamente también a relativizar las cosas ¿no? evidentemente íbamos fuera íbamos con complejo de inferioridad hay que decirlo porque vamos a decir que no yo ahora no lo tengo por entonces si lo tenía ¿no? y efectivamente tú veías medios veías que había ordenadores increíbles pero ordenadores para alumnos que podían usarlos ¿no? no que hubiera uno por unidad de gestión ¿no? pero también había carencias es decir nosotros teníamos a la embajada del Congo se colgaba en las clases de interpretación porque tenían las sedes detrás del instituto y a veces oíamos conversaciones de la embajada del Congo con su país en mitad de la clase de interpretación incluso en un examen y te salía ahí de pronto una conversación que nada tenía que ver con el tema del examen entonces efectivamente aprendimos muchísimo los que tuvimos la oportunidad de hacer interpretación algo que en España todavía estaba más por desarrollar indudablemente no olvidemos que el instituto libre Maguiaps se abrió en 1957 el ISTI en el 58 y estamos hablando de que nosotros abrimos aquí traducción las EUTIs no las facultades en el año 80 o sea que nos llevaban muchos kilómetros de ventaja ¿para qué me sirvió a mí la estancia? pues para muchas cosas entre otras volver con un espíritu internacional que me ha acompañado siempre de hecho dos años después la Universidad de Granada me ofreció hacer de pionero otra vez y me fui a Delaware con la beca bilateral esta que había de intercambio de teaching assistant ha nombrado a la persona Juan Francisco García Casanova al que le debo también el haber tenido esa otra oportunidad de irme fuera ¿no? ¿y cómo se lleva esto al volver a casa? es decir cuando uno ya vuelve y aterriza ¿cómo se lleva esto? pues inicialmente dimos por bien empleado el poco el dinero que nos gastamos ¿no? la beca nos la pagaron una beca muy eco pero muy cortita varios meses después de haber vuelto o sea que por ahí nada lo que estudiamos nos hizo en algunos casos terminar más tarde traducción pero mereció la pena ¿no? porque no hubo una convalidación inicial de lo que hicimos a mí sí luego y a muchos de nosotros cuando hicimos el curso puente parece que se apiadaron de nosotros y sí nos contaron algunas cosas de las que habíamos hecho años atrás en el Erasmus ¿no? y efectivamente a mí me sirvió sobre todo para para hacerme ese carné del que hablaba antes el profesor González Lodeiro de ciudadano europeo ¿no? e intentar que más gente se lo haga ¿no? para que tengamos una apertura entre todos ¿no? la última pregunta y termino espero no verme pasado ¿me he pasado? ¿cómo voy? bueno más o menos de tiempo no me ha hecho el marcaje no, no quería terminar sin decir cómo han cambiado las cosas ¿no? yo este año por edad y esas cosas ¿no? pues tengo una hija precisamente en Magui Apps haciendo una estancia Erasmus las cosas son muy distintas evidentemente ella puede hablar con nosotros por WhatsApp a veces si necesitamos vernos nos hacemos una videoconferencia por Skype ha podido venir a casa porque ahora si hay low cost flight en mis tiempos no se ha paseado por media Europa con eso con esos low cost flights que hay y que a nosotros nos impedían evidentemente movernos con tanta facilidad ha llovido mucho ¿no? me sigue sorprendiendo no obstante que todavía hay prejuicios o sea que no hemos terminado la labor ¿no? sigue habiendo prejuicios incluso entre gente joven ¿no? en Bruselas y en todos sitios ¿no? y como eres español tienes que ser simpático o tal o cual o tienes que ser tal el estereotipo puesto ¿no? encima entonces algo o mucho queda por hacer pero también creo que bastante hemos hecho bien y que hay que felicitarse por ello y desde luego felicitar a la Universidad de Granada porque es un espejo en el que mirarse por la labor intensa apasionada de estos 30 años intentando internacionalizar de lo cual nos hemos contagiado sin duda muchas otras universidades y siempre miramos lo bien que lo hacen aquí muchas gracias muchas gracias vivencias historias eso es Erasmus muchas personas aprendiendo a vivir de alguna forma yo les voy a contar otra muy breve una que tuvo lugar allá por septiembre del año 91 cuando un chavalito de Linares de una ciudad una pequeña ciudad de Jaén acababa de hacer su primer viaje en avión el primer viaje en avión de su vida llegó a su ciudad de destino a Londres nada menos y después de hacer una larga ruta en tren y en metro por las entrañas de la ciudad una ruta que había estado planificando milimétricamente durante todo el largo verano que le precedió le llevó hasta la estación de destino donde tomó un taxi que debía llevarle hasta la casa donde debía vivir en teoría en los próximos meses los siguientes meses en su rudimentario inglés de entonces se dirigía se dirigió al conductor de aquel enorme taxi negro para pedirle que le condujera al número 22 de Goodwill Gardens ni las palabras ni desde luego sobre todo la cara de aquel taxista dejaban lugar a duda no existía ninguna calle con ese nombre ni en esa zona ni en todo Londres que parece difícil ¿verdad? con una desesperación creciente aquel joven juraba al experimentado taxista que aquella calle existía que él había visto escrito había visto su nombre escrito en la carta que había recibido de la universidad de origen donde sea perdón de destino la universidad donde debía alojarse tras unos tensos segundos de insistencia por ambas partes la bombilla se le encendió sacó de su mochila la carta y se la mostró al taxista en cuyo rostro se dibujó de pronto una británica sonrisa que acompañó con ah you mean Woodville Gardens finalmente bien detrás de la noche de aquel otoño inglés llegaron frente a una casa de estilo victoriano en un tranquilo barrio del oeste de londres pagó al conductor bajó sus maletas del taxi y se sentó sobre una de ellas contemplándose a sí mismo en un entorno en absoluto familiar casi hostil en aquel primer momento acabó de comenzar una de las experiencias más importantes de su vida una de esas experiencias que marcan definitivamente a una persona al menos a esta persona que les habla es una más lo acabamos de ver también de las decenas de miles de historias a las que a buen seguro se han enfrentado los más de 30.000 estudiantes de la Universidad de Granada que han participado ya en el programa Erasmus a lo largo de estos 30 años que hoy celebramos hoy tenemos la suerte de contar en este auditorio muchos de ellos sentados en el público con la presencia de al menos uno de los estudiantes que participaron en este programa durante cada uno de estos 30 años que hoy celebramos tenemos por ejemplo a Pablo Martín estudiante de Derecho de la Universidad de Granada que estuvo en Poitiers en los años 94-95 ¿está por aquí? allí y podríamos también tener a nuestro conocido Dani Rovira famoso actor y estudiante de ciencias y de la actividad física y el deporte que estuvo en Oporto del año 2003-2004 no ha podido venir eso lo pierde igualmente enriquecedora ha sido sin duda la experiencia para los miles de estudiantes internacionales que nos han visitado en Granada seguro que podrá dar fe de todo ello nuestro próximo invitado en este escenario estudiante danés de grado de una universidad francesa y que tiene la intención de cursar un máster en nuestra universidad la Universidad de Granada en España don Víctor Lowe Hummelgren es estudiante de la Universidad de París 5 Descartes de Sorbona pero sobre todo como podemos ver es ciudadano de Europa un aplauso para él por favor ¿está bien? ¿se escucha? muy bien antes de empezar quiero decir muchas gracias a la gente que me dejé participar en ese y contarme mi experiencia aquí en Granada voy a contaros mi experiencia y también lo que yo veo como el beneficio de ese programa de Rambo tan bonito ¿y por qué Granada? bueno cuando tenía que elegir mi destinación el año pasado era en invierno en París entonces hacía mucho frío y yo tenía claro en mi mente que quería volver al sur donde había vivido toda mi vida adulta en Marsella me faltaba el sol y un ritmo de vida más relajado y menos condicionado por el método de París entonces era bastante claro luego mirando sobre el mapa de España he decidido rápidamente que quería ir a Andalucía la mezcla de cultura siempre me ha interesado muchísimo como persona privada como en mis estudios sociológicos y políticos además la mezcla de cultura en Andalucía y sobre todo aquí en Granada es la misma que ya conocía y más va tanto tras mis experiencias en Marsella después de unas conversaciones con mis responsables en la Universidad de París que conocí en las diferentes universidades aquí en Andalucía mi elección de Granada era bastante clara además de tener una de las mejores universidades en toda España la ciudad propone casi todas las actividades que a mí me gustan entre el fútbol el campo la montaña el mar a pocos kilómetros y las multibles posibilidades de salir Granada tiene casi de todo mi experiencia en Granada bueno yo he llegado aquí en Granada durante la última semana de agosto en 2016 y hacía mucho calor pero eso me gusta entonces después de pocos días me sentía ya bastante bienvenido aquí también he encontrado un piso en el centro donde pago la mitad que lo que pagaba en París para tener más que lo doble entonces eso también ha sido bastante bastante bueno todo eso para deciros que también antes de realmente empezar mi experiencia de Granada tenía ya una cotidiana bastante agradable gracias a Granada una semana antes que empezaba la clase empezó las actividades las famosas actividades Erasmus y para deciros la verdad yo estaba un poco escéptico hacia todas esas actividades sabiendo que en Francia muchos estudiantes Erasmus se quedan entre ellos sin realmente aprender ni el idioma ni la cultura de su destinación pero sin embargo he habidamente visto que el foco de la Universidad de Granada era integrarnos en la sociedad española o más bien granaína podemos decir de la mejor manera posible y ahora ocho meses más tarde tengo amigos tanto españoles como francés e italianos y también con estas personas he tenido uno de los mejores años en mi vida que lleno de recuerdos bonitas y por cierto no cambiaría nada de mi experiencia si pudiera y como hemos dicho el año que viene pienso de hecho quedarme en Granada a hacer un máster aquí que me encanta y no solamente por las tapas también me gusta la universidad voy a hablaros un poco de los beneficios que yo veo del programa de Erasmus yo soy una mezcla entre muchas culturas diferentes mi madre es danesa mi padre es suico y durante mi infancia he vivido en estos dos países en Grecia en Nueva Zelanda y en Francia dentro de Francia he vivido como un sureño de Marsella y como un estudiante estrasado de París en el metro todos los días conozco muchas culturas y he visto muchos encuentros entre ellas pero no obstante mi experiencia con el programa de Erasmus ha sido bastante diferente nunca había visto tan poco miedo en el proceso de presentarse a lo demás ni tanta mezcla de internacionalidades ciertamente existen grupos enormes y no mezclados de Erasmus pero en general todos estos grupos tienen siempre un cierto grado de diferencia y sobre todo una solidaridad muy grande hacia la diferencia de las otras personas me han dicho que el programa de Erasmus es el éxito más grande de la Unión Europea y hoy en día sin conocer todos los proyectos que la institución maneja estoy bastante de acuerdo con esto somos un pueblo y eso se queda más clara cada día que alguna persona realiza una experiencia de Erasmus muchas gracias bien creo que queda más que claro que el paso de los estudiantes internacionales por las aulas de la Universidad de Granada supone una experiencia fundamental en sus vidas sin embargo no nos gustaría olvidar en qué importante medida estos estudiantes internacionales tienen también un impacto transformador sobre dichas aulas al crear un entorno multinacional multicultural multilingüe del que se benefician todos nuestros estudiantes especialmente a todos aquellos que no tienen por diversas circunstancias la oportunidad de participar directamente en el propio programa de Erasmus bien por otra parte un programa de movilidad es por definición un programa de cooperación de cooperación entre instituciones no es posible organizar un programa de estas características trabajando de forma aislada la Universidad de Granada lo tiene absolutamente claro y las universidades socias son para nosotros engranajes esenciales de este mecanismo el inicio de la cooperación entre un conjunto de universidades europeas marca de hecho el origen de su propio proceso de internacionalización para nosotros así fue claramente entre nosotros se encuentran representantes de todas las universidades participantes en el primer año del programa de intercambio del programa Erasmus así como de aquellas con las que se produce una mayor movilidad en ambas direcciones de especial importancia para la Universidad de Granada en este sentido es el grupo Coimbra nacido prácticamente con el propio programa Erasmus y que inició su andadura con la firma de acuerdos de movilidad entre las universidades miembros hoy en día este grupo que engloba solamente a 38 de las 4.000 instituciones que participan en el programa siguen sin embargo siendo responsables del 16% de las movilidades in y in out esto nos da una medida de la importancia de la relevancia de este grupo en el contexto del programa Erasmus hoy contamos también entre nosotros con representantes de 5 de las universidades participantes en este importante grupo concretamente universidades de Coimbra de Bolonia Carolina de Praga Portsmoz y Varsovia a quienes queremos agradecer tanto su presencia como su colaboración a lo largo de todos estos años en representación de todas estas universidades invitamos a subir a este escenario en primer lugar al vicerector de la universidad que dio nombre precisamente a la red internacional más importante para la Universidad de Granada y en segundo a la vicerectora de la universidad más antigua de Europa que dio nombre al conocido proceso de transformación de las enseñanzas universitarias y que forma parte del país más popular entre los participantes en el programa Erasmus y que más volúmenes de intercambios genera en ambas direcciones con la Universidad de Granada un fuerte aplauso por favor para don Joaquín Ramos de Carvado vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra en Portugal y posteriormente a doña Alessandra Scaglarini vicerectora de Internacionalización de la Universidad de Bolonia en Italia un aplauso para ellos por favor muchas gracias muchas gracias a todos rectora magnífica de la Universidad de Granada Pilar Ramírez caras autoridades europeas españolas regionales caros colegas estudiantes y otros voy a hablar en inglés it's a great honor to be here present in this moment I think this is certainly the best place to celebrate the 30th anniversary of Erasmus at a university that has been consistently at the top of mobility figures in Europe the University of Granada has contributed much not only to the success of the Erasmus program as such but also in many varied forms to the development of the European higher education area through its widespread engagement in European networks and transnational initiatives the importance of the Erasmus program has been recognized in detail at very different levels again today during the previous speeches its impact on the life of many young people has been analyzed in detail in many different metrics from employment rates to the contribution to the diversity of the demography of Europe through the famous Erasmus babies the Erasmus that came out of relationships built during the Erasmus mobility but the institutional dimension of the program is also of the highest importance Erasmus induced the networking of universities promoted their internationalization and paved the way to the harmonization process that resulted in what we call the European education area European universities are in general today at the forefront of the internationalization process not just in the narrow sense of recruiting international students and faculty but in the broader holistic perspective of internationalization that touches curricula global social responsibility promotion of diversity multilingualism and other aspects the way the Erasmus program involved different stakeholders at different levels from government to institutions from families to individuals should be a matter of reflection in these times of challenges it is relevant that one of the Europe's greatest achievements happened in an area education where the national states kept their full authority and the role of the union and the commission was to induce more than regulate to be at the forefront of this process like the University of Granada always was cannot be the result of chance or secondary choices it must be the outcome of something very special in the academic environment something of course very difficult to summarize but I would stress three factors as a partner that are very obvious to me first is the high quality of service and commitment it's not possible to maintain the levels of mobility that the University of Granada has in the Erasmus programs and in the other mobility programs without a very high level of services extremely dedicated staff and the full engagement of students professors and leadership and it was a joy to see how in this session this was publicly recognized a second aspect is recognition of the importance of partnerships and networks coming from an institution that has a very long tradition of cooperation with the University of Granada I can only testify to openness and efficiency of this university approach to international partnerships a special mention to the role of the University of Granada in sharing the Quimber group in the last years through the vice director Dorothy Calland is due here because of the role of the Quimber group had in the past in the Erasmus program but mainly about the role that the Quimber group will certainly have in the future of Erasmus and the contribution of the University of Granada is very relevant and important in that area and finally a final note I think the location and the academic environment is very important Granada is a place where one is compelled to reflect on the value of diversity and the richness of the many paths that brought us all here together to this moment this is not a milestone in a clear defined road we are always in a moving intersection of many different paths some marked by conflict but many by the values of encounters and diversity few places in Europe can represent so well where we came from and how the path ahead should look like as Granada and its university thank good morning everybody good morning to the students to the colleagues and thanks for the invitation to celebrate with all of you this important anniversary the 30th anniversary of Erasmus the University of Granada thanks especially to this important university that was and has been and now is a very important partner for University of Bologna Alma Mater we are partners in different European initiatives and also in the Coimbra group Alma Mater is considered as the oldest university in the western world and we were international by vocation since 1088 when students researchers and scholars came from all over the world to Bologna to study and to do research we consider Alma Mater as a big square you know Unibor is in Bologna which is a middle age city where squares are quite common we consider our university as a square where people come exchange their thoughts and their knowledge so it's a place where people are raised and nourished by a mother like Alma Mater so Alma Mater now has around 80,000 students and around 10% are from abroad and this is something that we are very proud of they come from 130 countries we have now around 2,000 Erasmus students that come from different countries in Europe and we send around 3,000 students each year and this is very important for us because as the speakers the previous speakers said the Erasmus program highly contributed to European citizenship the international mobility is regarded as a key component of student learning experience to promote intercultural understanding and Schumann himself saw little value in borders in his view Europe should become a community a real community of culture and democracy in this sense Erasmus did better than politics so now Erasmus has a very important chance with the Erasmus Plus to contribute to a global citizenship including also extra European countries in different initiatives so I would like just to close saying that nationalisms and discrimination lead to narrowing of choices and threaten one of the fundamental principles of the Magna Carta Universitatum the freedom of research and teaching in this light we as academics need to work even harder to keep on with our engagement and promotion of exchange programs like Erasmus I want just to close up saying that I have started with acknowledgement and I want to end by acknowledgement and I want to thank all the academics and administrative staff that work in University of Bologna and other institutions because with their work we can do even better in the future and without our engagement and dedication this shouldn't be impossible so I want to thank again Granada University because they are an example for all of us they do very well we want to do even better to reach you in the first place thank you thank you for your invitation thank you thank you thank you very well to conclude that this institution this institution that we have to talk about the cooperation between diversities in form of the Coimbra we would like to aprovechar the suerte that we have in this institution that our querida vice rectora of internazional in this moment is the president of group Coimbra I refer to the professor Dorothy Kelly one of the motors impulsors of program around from his origin is in the present and in the future in the future for her Dorothy Kelly thank you thank you well rectora rectores autoridades querido Pablo querido Manolo compañeros compañeras amigas y amigos hoy celebramos en la Universidad de Granada el 30º aniversario del programa Erasmus este año en toda Europa y más allá se celebra este importante aniversario importante por el impacto que ha tenido el programa ya se han reseñado aquí creo repetidas veces de hecho el importante impacto del programa importante también por los retos de futuro que se le plantean como acaban de decir también mis compañeros de las universidades de Coimbra y de Bolonia es pues un buen momento para reflexionar brevemente sobre lo que es lo que significa este programa insignia de la Unión Europea en un momento en el que Europa hace más falta que nunca y hacerlo en tan buena compañía de amigos compañeros socios y autoridades impulsoras del programa Erasmus al igual que las universidades en las que se desarrolla a lo largo de estos treinta años ha sabido evolucionar ha sabido adaptarse en algunos casos casi adelantarse a la evolución de nuestras sociedades y de nuestra educación superior nació como European Mobility Scheme for University Students en un acrónimo algo forzado Erasmus como una colección de proyectos interuniversitarios de cooperación los famosos PIC en los que invirtieron largas horas los pioneros del programa para organizar pequeños consorcios de base disciplinar algunos de los cuales siguen vivos hoy pasó a organizarse en una gran red de acuerdos bilaterales con la llegada del contrato institucional y el nuevo nombre de Sócrates nombre que por mucho que siga apareciendo en el nombre de algún centro de gastos de esta casa realmente no terminó de cuajar se convirtió luego en parte del programa de aprendizaje permanente y hoy vuelve a recibir el nombre de Erasmus pero no Erasmus secas sino Erasmus plus para reflejar la apertura del programa a otros sectores educativos a la juventud en general al deporte pero sobre todo a todos los colectivos en un esfuerzo grande de inclusión y a todo el mundo en sentido geográfico hace poco tiempo a los que trabajábamos en el ámbito del programa nos parecía muy raro eso de que un estudiante dijera me voy de Erasmus a Canadá pero hoy es una realidad y en el camino ha nacido el sistema europeo de transferencia de créditos ha nacido el proceso de Bolonia el programa ha tenido impacto ha sabido evolucionar incorporando nuevas actividades de movilidad docente de movilidad del personal de administración y servicios prácticas en empresa programas intensivos movilidad fuera de las fronteras de Europa proyectos de cooperación académica y alianzas estratégicas y esa es parte de la clave de su éxito ha sabido evolucionar y representa algo diferente para cada participante en el programa aquí representados todos los colectivos que participan del programa es una primera aventura ilusionante de viaje fuera de casa es una experiencia inolvidable que proporciona una red de amigos y amigas para toda la vida no olvidemos como se decía hace un momento la estadística de las parejas Erasmus y los bebés Erasmus es ese echar de menos o descubrir depende del sentido de la movilidad las cañas las tapas el sol la luz es ese darnos cuenta de que aquí no lo hacemos tan mal del todo es la ausencia del hijo o de la hija mientras está fuera es esa visita para ir a verlos conocer su nuevo entorno y ver cómo aprenden y cómo cambian es una puerta al futuro profesional y personal es una plataforma que crea embajadores y embajadoras de la universidad y de la ciudad es una nueva profesión una nueva profesión de gestor de programas internacionales una profesión de gran compromiso personal es un acuerdo de estudios que aunque me traiga de cabeza me garantiza ese importante reconocimiento de estudios lo han referido antes los rectores al recordar los primeros años y lo difícil que era ese aspecto del programa es la mobility tool que bueno ya va mejorando es una convocatoria que tiene que salir hoy es un B2 de alemán son los socios ya amigos en las instituciones en las que confiamos plenamente es una apuesta institucional es una apuesta de país es una apuesta de comunidad autónoma una apuesta de ayuntamientos todos ellos juntos para conseguir una mejor formación de nuestros jóvenes es un aula de repente multicultural de repente multilingüe donde todo el mundo puede tener una experiencia internacional aún sin moverse de casa hoy día esto se llama internacionalización en casa en los primeros años de Erasmus se llamaba movilidad virtual claro antes de que hubiera otra movilidad virtual es una nueva forma de entender la docencia es una Staff Training Week con 100 compañeros de todo el mundo es poder conocer el sistema universitario de Tailandia es el informe final y el grado de ejecución Pablo no sé si mirarte es el consulado que me ha denegado el visado pero también es el convenio interministerial promovido por CEPIE para facilitar las estancias de estudiantes e investigadores es la angustia del protocolo de emergencias hace tan solo unos días en Manchester otra vez pero también y sobre todo es la alegría de ver volver a los estudiantes de constatar año tras año como efectivamente el programa cambia vidas y abre mentes gracias al trabajo de todos vosotros que estáis aquí hoy es un programa lo decía José Ángel de y para las personas y allí está su éxito en este mundo tan complejo donde comprender al otro es más necesario que nunca gracias gracias aplausos muchas gracias en nombre de tu universidad por ponerla sin duda en el centro de este universo de Gran Mood que hoy en día celebramos bien pues si nos importa vamos a volver a ese lado humano a ese lado más cercano a la experiencia que viene representada en este caso por precisamente las vivencias de nuestros estudiantes de los participantes en el programa de Gran Mood para los que sin duda esta experiencia este programa está lleno de inolvidables y tremendamente enriquecedoras vivencias vamos a ver a continuación un vídeo en el que precisamente algunos de ellos nos cuentan algunas de sus anécdotas de sus vivencias de su aprendizaje a lo largo de los años de su intercambio el vídeo se titula precisamente experiencias de movilidad fue la primera vez que yo me enfrentaba a una nueva cultura a un nuevo país que hablaba me valía por mí mismo y esto pues me dio fortaleza me dio independencia me dio seguridad y también me puso a prueba me permitió conocer pues cómo se enseñaba allí la geología y qué formación tenía yo como geólogo que era muy buena también me permitió desarrollar el idioma y valerme por mí mismo para mí es el comienzo el comienzo de mi camino de esta vida profesional que estoy emprendiendo lo que me pudo aportar la experiencia de poder tener contacto con esos materiales con esas obras de arte de la época clásica que al fin y al cabo es de donde bebe toda la cultura occidental aunque nos desplazamos a otra universidad dentro del espacio europeo de educación superior los enfoques de enseñanza son distintos se abre la mente porque no solamente conoces la cultura en la que te integras que es la cultura del país al que te desplazas sino que es que estás conviviendo en un entorno multicultural experiencia en cuanto a afrontarnos a nuevas realidades son realidades personales de superación en la oficina de relaciones internacionales de la universidad de Granada que es donde yo trabajo coordinamos toda la gestión técnico administrativa del programa AAMUS en nuestra universidad los que tenemos contacto con estudiantes puedes ver la apertura de mente las habilidades de comunicación todas las competencias que han adquirido ese contacto con otras realidades otras culturas otros idiomas tiene un impacto tremendo yo misma lo he vivido como estudiante y lo sigo viviendo cada día en mi trabajo la universidad de Granada la universidad de Granada está firmemente convencida de los beneficios que ha traído el programa Erasmus en el plano individual a todos los beneficiarios y beneficiarias del programa a lo largo de estos 30 años en el plano institucional para la universidad de Granada donde marcó claramente el inicio de un proceso de internacionalización muy importante y en el plano sistémico donde ha traído también grandes beneficios para todas las universidades españolas y europeas me quedo con por supuesto todos los conocimientos que adquirí de mis prácticas que después pude plasmar en mi máster y que hoy en día me siguen sirviendo para mi investigación y personalmente me quedo con todas las personas que he conocido tanto dentro del departamento como amigos que tuve la oportunidad de hacer irme a aprender de lo que soy ¿no? ¿quién soy? y un poco ¿qué tengo yo para ofrecer? sobre todo en investigación para mí supuso una catapulta me parece que el Erasmo está viendo el nacimiento de una nueva generación de una nueva era de personas que se lanzan que se lanzan que toleran que aprenden entonces yo creo que es todo es desde una universidad nueva que en mi caso me ofreció muchísimas oportunidades muchísimos cursos también eso las personas que conoce allí los profesores otros métodos de enseñanza la vida universitaria que se hace allí me acuerdo los primeros días cuando estaba en Italia que estaba con mi madre buscando algunas fotos sobre Granada y estaba viviendo un sueño y me ha cambiado he aprendido una forma de ver el mundo distinta y cuando volveré cuando vuelva a Italia seguramente me llevaré un pedazo de cada persona en el corazón porque son recuerdos que nunca podré olvidar con motivo del 30 aniversario del programa la universidad quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas de la comunidad universitaria que han hecho posible el éxito que hemos tenido en la Universidad de Granada en el marco de este programa porque sin su esfuerzo sin la gran labor que vienen realizando día tras día no habría sido posible y por ello nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento y agradecimiento Bien, como la propia Dorosía afirmaba en el vídeo anterior, Erasmus marca sin duda el inicio de la internacionalización de muchas universidades europeas. En el caso de la Universidad de Granada, así ha sido, desde luego, y la relevancia de este programa se ha visto reflejada, por ejemplo, en la aprobación ininterrumpida desde 2009 de un plan propio de internacionalización. Un plan que incluye, por ejemplo, la concesión de premios a la excelencia para aquellos estudiantes que mejor han justificado los beneficios de la movilidad internacional, de su experiencia de movilidad en todas las modalidades de la misma. Todos los premiados, como sabrán, deben haber cubierto los requisitos de expediente, es decir, haber superado todos los créditos de acuerdo con el plan de estudios de la Universidad de Destino, y los requisitos de lengua, es decir, haber acreditado mínimamente el B2 en una lengua extranjera. Se entregan hoy aquí, precisamente, los premios correspondientes a las convocatorias de 2016 y 2017, junto con el premio al mejor trabajo de fin de grado en cooperación universitaria al desarrollo 2017. No obstante, antes de que los estudiantes recojan sus premios, me gustaría pedirles un cariñoso aplauso para sus familias, muchas de las cuales están hoy aquí presentes, precisamente. Un aplauso que se suma al reconocimiento de esta universidad por el esfuerzo económico, pero sobre todo personal, que han hecho que todos los estudiantes que han participado en este programa lo hayan podido hacer, que hayan podido participar en el programa Aramuy y enriquecernos, como acabamos de ver hoy, con sus vivencias. Un aplauso, por favor, para todas esas familias. A continuación, entregamos en primer lugar los premios a la excelencia en la movilidad internacional de estudiantes 2016, movilidad correspondiente, por tanto, al curso 2014-2015. En primer lugar, el premio a la excelencia en la movilidad de grado corresponde a Purificación Moreno Sánchez, estudiante de grado en farmacia, que realizó una movilidad a la Universidad de Melbourne, en Australia. El premio a la excelencia en experiencias internacionales y estancias formativas corresponde a Alberto Quirosa Martín, estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que realizó una movilidad a la Universidad de Duporto, en Portugal. No está presente hoy aquí, recoge en su nombre el premio Don Víctor López Palomo. Un aplauso, por favor. El premio a la excelencia en movilidad en máster corresponde a Noelia Ruiz Herrera, estudiante del máster universitario en neurociencia cognitiva y del comportamiento, que realizó una movilidad a la Universidad de Gristudio de Boloña, en Italia. Un aplauso, por favor. Y el premio a la excelencia en la movilidad en doctorado corresponde a María Cristina Fuentes Lara, estudiante del doctorado en estudios migratorios, que realizó una movilidad a la Universidad Abdelmalek Esadi de Marruecos. Un aplauso para ella, por favor. En relación con los premios a la excelencia en movilidad internacional de estudiantes de 2017, el premio a la excelencia en movilidad en grado corresponde a Celia Toledo Pérez, en primer lugar, estudiante del grado de traducción e interpretación, que realizó una movilidad a la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, en Rusia. Así como a Miguel Mellado Moreno, estudiante del grado de Ingeniería Civil, que realizó una movilidad a INSA Rennes, en Francia. Un aplauso. El premio a la excelencia en prácticas internacionales y estancias formativas de esta convocatoria corresponde a Javier Florido Ruiz, estudiante del grado en bioquímica, que realizó una movilidad a la Friedrich Alexander Universitat de Langen, Nuremberg. Un aplauso, por favor. El premio a la excelencia en la movilidad de máster corresponde a Laila Márquez-Sanemeterio, estudiante del máster en conservación, gestión y restauración de la biodiversidad, que realizó una movilidad a la Universidad de Science and Technology de, bueno, una ciudad impronunciable para mí, en Polonia. Un aplauso para ella. El premio a la excelencia en la movilidad de doctorado corresponde a María del Mar Aro Soler, estudiante del doctorado en Lenguas, Textos y Contextos, que realizó una movilidad a la Universidad de Amberes, en Bélgica, y a la Kent State University, en los Estados Unidos. Un aplauso. El premio al mejor trabajo de fin de grado en Cooperación Universitaria del Desarrollo, convocatorio 2017, corresponde a Adrián Gil Trujillo, estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que realizó una movilidad al departamento de Requena, en la Amazonía peruana. Un aplauso para él. Y, finalmente, recibe el premio a la excelencia en la movilidad internacional, modalidad de estudiantes de grado, de 2016, doña Marta Riquelme Medina, estudiante del grado de Administración y Dirección de Empresas, que realizó una movilidad a la National University of Ireland, en Galway, en Irlanda. Un aplauso para él. En representación de todos los premiados, tiene la palabra también para contarnos su experiencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a la rectora magnífica de la Universidad de Granada, a los antecesores en su cargo, a todas las autoridades que han venido desde el Ministerio, la Junta, la Comisión Europea, a los familiares y amigos, y a todos los galardonados en este acto. Es para mí una suerte y un orgullo poder representar a todos aquellos estudiantes que en algún momento de su vida decidieron ser valientes y lanzarse al extranjero a vivir una aventura. Antes de nada, me gustaría felicitarles a todos por los premios recibidos a la movilidad internacional, ya sean de grado, de doctorado, de máster, de estancias formativas o prácticas. A todos ellos, mi más sincera enhorabuena. Como todos sabéis, este año se conmemora uno de los mayores logros de la Unión Europea, el Erasmo. ¿Pero qué es esto de lo que tanto se habla últimamente? ¿Qué es el Erasmo? Según la Unión, el Erasmo es un programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Pero a todos los que lo hemos vivido sabemos que es mucho más. Que se trate de una experiencia vital que me va a resultar difícil contar en tan poco espacio de tiempo. Pero bueno, voy a intentarlo, a ver qué sale. Todo comienza con una ilusión. Cuando preparamos esas maletas, las cerramos, nos despedimos de nuestros seres queridos con una sensación agridulce. Por una parte, sabemos que no los veremos en un tiempo. Por otra, esa experiencia que nos adelanta será inolvidable. Todo hay que decirlo. Las primeras semanas, los primeros días, eso es un poco duro de vivir. Cualquier experiencia en el extranjero conlleva enfrentarse a situaciones adversas y además en otro idioma. Todos hemos pasado por el denominado shock cultural. Esos primeros días en los que poner una lavadora con todos esos programas, esos botones, parecía misión imposible. Cuando íbamos a clase y no nos enterábamos de ninguna palabra de lo que nos contaban los profesores. O cuando no teníamos ni idea de cómo rellenar el dichoso learning agreement. Pero bueno, además también para muchos era la primera vez viviendo solos. Por eso me gustaría en este punto hacer mención y destacarla a la voz que realizan nuestros familiares, nuestros seres queridos, padres, madres, amigos, parejas. Que desde la distancia están con nosotros y consiguen recortar esa distancia a la que estamos. Ya sea por sus mensajes y palabras por Skype o ya sea por esos paquetes cargados de embutido que nos traen desde España con todo su cariño. La cuestión es que al final todos pasamos esos primeros meses que son durillos, pero a partir de ese momento no paramos de disfrutar. Si bien es cierto que me gustaría destacar y desmentir un poco ese mito de que el Erasmus son todas fiestas, de que son todas salidas, viajes, facilidades para los estudiantes. A todos se nos exige lo mismo que al resto de estudiantes y un ejemplo son los galardonados hoy en este acto. La parte de estudio, de trabajo sigue estando presente. Sin embargo, que se acompaña de otras muchas actividades que vienen acompañadas y que las disfrutamos con otras personas de todas las partes del mundo. Precisamente eso, las amistades, es algo que me gustaría destacar porque es uno de los regalos más preciados que uno puede traerse desde el Erasmus. Y es que una estancia en el extranjero une de manera especial, independientemente del país, la raza, la cultura, porque todos estamos bajo las mismas circunstancias. Todos nos apoyamos los unos a los otros, independientemente de cualquier dificultad. Estamos ahí para todo. Y es que los primeros días te sientas al lado de extraños y al final acabamos creando una familia. Así, el Erasmus va más allá de lo académico y se sumerge directamente en lo más profundo, en lo personal. Puede crear un impacto y supone tantas cosas que resulta difícil definirlo. Por eso voy a rescatar una parte del relato que escribí para el premio. Un Erasmus es aprender, aprender otro idioma, aprender a administrarse, a ser resolutivo, a cuidarse. Es aprender a echar de menos y a querer la distancia. Descubrir que tu hogar puede ser cualquier parte del mundo siempre que estés con tus seres queridos. Un momento que me pescilla. Sobre todo es aprender a conocerse mejor. Un Erasmus también es viajar, cambiar tu visión, sentirse más cerca de otros países. Incluso después de realizar una estancia, las ansias por conocer el mundo son cada vez mayores. Un Erasmus significa sentir la cultura de otro país e impregnarte de sus tradiciones. Es madurar, adquirir independencia, superar retos, porque cada día hay una nueva aventura que afrontar. Un Erasmus es abrir la mente a nuevos horizontes, ser más tolerante, porque estar rodeado de personas de diferentes nacionalidades te lleva a entender el mundo desde otras perspectivas. Algo que sin duda te enriquece como persona. En definitiva, creo que la mejor definición proviene de su misma creadora, Sofía Corradi, más conocida como la magma Erasmus. No puedo estar más de acuerdo cuando ella afirma que el Erasmus no está pensado para producir mejores estudiantes, sino mejores personas, gente más dialogante, que entiende mejor a la gente de otras culturas. El impacto en la sociedad, desde luego, incalculable. A pesar de los golpes que ha sufrido la Unión Europea, podemos ver cómo el Erasmus ha podido ir más allá y superar esas fronteras y unir a jóvenes de todos los rincones. Aunque cada vez son más los que se apuntan a este programa, todavía queda camino por recorrer. Las autoridades deben seguir promoviéndolo, incrementando las ayudas, proporcionando los recursos para que todos, independientemente de las circunstancias económicas, tengan la oportunidad de vivir una experiencia así en su vida. Así, para mí, ir al extranjero supuso tener dos vidas. Una en mi ciudad de origen y otra en la de acogida. Cuando la estancia llega a su fin, esas dos vidas confluyen de nuevo donde todo empezó. Pero ese todo es diferente, tus esquemas han cambiado y es que un Erasmus se transforma. Por ello, animo a todos los jóvenes a lanzarse, a emprender una aventura como ésta. Es algo que te acompaña de por vida y que te abrirá numerosas puertas. Para finalizar, quiero dar gracias a todos los que durante estos 30 años han apostado por este programa. Desde la misma Mamba Erasmus y la Unión Europea, a todas las universidades que se abren al mundo, al intercambio cultural, a la cooperación académica internacional y, cómo no, a la Universidad de Granada, que es la institución que más estudiantes Erasmus recibe y envía de toda Europa. En definitiva, en nombre de todos los que hemos sido premiados y de todos los estudiantes, y gracias de corazón a todas esas personas que aportan su granito de arena para que esto sea posible. Porque, como ya han dicho anteriormente, cuando le preguntan a cualquier joven que lo haya disfrutado, todos respondemos lo mismo. Un Erasmus cambia vida y abre mente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues iniciamos ya el último bloque, un bloque nuevamente institucional, dedicado fundamentalmente a instituciones políticas que más directamente están relacionadas con este programa. Como probablemente conocerán, el programa Erasmus es un programa europeo financiado fundamentalmente por la propia Unión Europea. Sin embargo, también creemos de justicia destacar que algunas otras instituciones han apostado decididamente por él. Entre ellas cabe destacarse, por ejemplo, algunos ayuntamientos que complementan los fondos que reciben los estudiantes con cantidades mayores o menores, pero igualmente importantes, todas ellas en lo simbólico. Todos ellos están aquí hoy representados por los alcaldes de Los Villares, de Alcalá La Real o por la alcaldesa de Las Gavias. Un fuerte abrazo para ellos, por favor. También nos parece necesario destacar, subrayar, la fuerte apuesta que la Junta de Andalucía ha hecho por el programa Erasmus, especialmente a partir del año 2008. Andalucía es, de lejos, la comunidad autónoma que ha hecho un mayor esfuerzo de cofinanciación y ayuda a pesar de la crisis que hemos venido sufriendo en estos últimos años. La actual directora general de universidades, máxima autoridad en este ámbito a nivel andaluz, fue vicedecana de Relaciones Internacionales en su facultad y vicerrectora de Estudios de Grado y Pogrado en la Universidad de Granada. Y estoy con nosotros precisamente para darnos esta perspectiva autonómica del programa Erasmus. Un fuerte aplauso, por favor, para doña Dolores Ferricano, directora general de universidades de la Consejería de Comunicación y Comunicación y Comunicación de la Universidad de Granada. Buenas tardes, querida rectora magnífica de la Universidad de Granada, secretario general de Educación, representante de la Comisión Europea, rectores de la Universidad de Granada, universidades que nos visitan para celebrar estos 30 años, alcaldes que también han colaborado en que crezca el programa Erasmus. La Junta de Andalucía, efectivamente, viene haciendo una apuesta por la internacionalización, dentro de la cual el programa Erasmus, desde luego, es la joya, es la apuesta principal. Pero quiero recordar otras acciones, quiero recordar algunos hitos, algunos muy recientes. Solo hace prácticamente un mes se aprobaba un plan de excelencia de la internacionalización con el que se han premiado los resultados y las buenas prácticas en el ámbito de la internacionalización en la Universidad de Andaluz. Debo reconocer que ha sido un principio modesto en fondo, pero, sin embargo, ambicioso en el objetivo, porque lo que queremos con esto es concienciar a todas las universidades del sistema andaluz de la necesidad de situarse, de pensarse dentro de un ámbito que va mucho más allá de nuestras fronteras. Esto, por cierto, como se ha visto aquí, lo entendió la Universidad de Granada hace mucho, mucho tiempo y, probablemente, por eso, ha sido la universidad que más fondos ha recibido en función de sus resultados. La exigencia de un nivel de competencia lingüística para la superación del grado, en la que también Andalucía fue pionera, siempre la entendí desde la necesidad de que el idioma no fuera el obstáculo con el que se enfrentaran nuestros estudiantes en este mundo globalizado. En el año 2015, la Junta de Andalucía abrió una convocatoria dirigida a los becarios de nuestras universidades para ayudar con la formación y la obtención del nivel B1 o superior. Ahora, tres años después, queremos dar un paso más. Queremos que aquellos estudiantes que ya tuvieron esta ayuda puedan tener una segunda ayuda para perfeccionar o bien una segunda ayuda para incorporar un tercer idioma. También quiero mencionar, y sería lo último que mencione, que no será ASMUS, el programa Talentia, que el profesor Manuel Díaz Carrillo en su momento gestionó. El programa Talentia es un programa para la realización del máster en universidades muy prestigiosas, con un importante acento en el retorno de estos estudiantes. Ahora, en esta convocatoria, se ha ampliado al doctorado, ya no es solo para máster, y también hemos buscado hacer más partícipes del programa a las universidades. Llegó así al programa Erasmus. Como se ha mencionado, desde el curso 2008-2009, la Junta de Andalucía ha concedido un complemento a los estudiantes de nuestras universidades para esa estancia. Son pocas las comunidades que asumieron este complemento en España y, desde luego, ninguna, como se ha señalado, con el nivel de financiación de la Junta. Algo más de 56.000 estudiantes han beneficiado hasta el presente de ese complemento, lo que ha venido a suponer una inversión que supera los 100 millones de euros. El pasado curso, 15-16, se saldó con 5.618 beneficiarios. Y, afortunadamente, y basándonos en datos que nos han aportado algunas universidades, creemos que este año habrá un 10% más de estudiantes. El programa Erasmus en Andalucía se vive no solo como una apuesta por la internacionalización, también por la igualdad de oportunidades. Esto nos ha llevado a hacer la región española con el complemento más alto, pero también siempre otorgado para nueve meses. Nunca lo redujimos a un semestre. Además, se otorga una ayuda especial para los becarios del MED, para los becarios del Ministerio, con objeto de favorecer las rentas más bajas y que no se vea ningún estudiante por esa renta limitado en su movilidad académica. En 2016, la Junta dio un paso más, aumentando la partida de esta ayuda especial, que pasa de suponer un 50% a un 75% más de la ayuda base. Para ir acabando, tengo que señalar la trascendencia del programa Erasmus, que ha sido enorme. Desde mi perspectiva, es el principio del Espacio Europeo de Educación Superior, pues fue en el programa Erasmus donde comenzó a manejarse el concepto del crédito europeo como una medida común. Y fue en la gestión del Erasmus donde se puso de manifiesto la dificultad de reconocer los estudios por la diferencia entre los sistemas universitarios europeos. Allí se hizo evidente la necesidad que luego desarrollaron los acuerdos de Bolonia de tener un sistema europeo comparable. Esta gestión, no pensaba mencionarlo, me salgo del guión, pero realmente después de oír a Verónica no puedo dejar de recordar la época en que yo también participé en esta gestión. Fue la primera vez que yo estuve en la gestión universitaria, me lancé a ella, como he seguido haciendo, con mucho más entusiasmo que conocimiento, pero no salió del todo mal porque me encontré con el rector Lodeiro, con Paco, que desde entonces hasta ahora no ha dejado de enseñarme cosas sobre cómo es y cómo debe ser la universidad pública. Me encontré con un equipo de gente maravilloso, con mujeres, efectivamente, Elena, Verónica, Toñi, Mercedes. Recuerdo yo también aquellas tardes largas, interminables, que echamos muchas horas, pero también mucha risa, todo hay que decirlo. Y, como decía Emilio, una vez que lo has hecho te queda el gusanillo de la internacionalización. Y nada que yo haya hecho después, ni en la gestión académica, ni en la gestión política, ni en mi vida como profesora, ni siquiera en mi vida personal, ha quedado fuera de la internacionalización. Por tanto, realmente fue el principio para los estudios europeos, pero también fue mi principio en muchas cosas. Erasmus, como aquí se ha dicho y se ha puesto en manifiesto, ha influido y enriquecido la experiencia de nuestros jóvenes, en lo académico y en lo personal. Y ha rendido un gran servicio al ideal de una Europa unida al crear una conciencia de identidad europea. Así se lo reconoció el Premio Príncipe de Asturias de 2004, cuando dijo que el programa aspira a impulsar la integración europea a través de uno de los pilares básicos de cualquier sociedad moderna, la educación. Hacer, como decía el rector Lodeiro, ciudadanía europea. Por eso, y por las circunstancias actuales, hoy más que nunca es necesario celebrar y apoyar el programa Erasmus. Y agradezco mucho a la rectora de la Universidad de Granada que su invitación para sumarnos desde la Junta, pero también desde mi corazón, a la celebración de los 30 años del programa Erasmus. Muchas gracias. Gracias. A nivel nacional, el Gobierno español, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es, sin duda, la institución que más aporta al programa en forma de complementos. Actualmente, dichos complementos se gestionan, como es sabido, junto con los fondos de la Unión Europea, a través del CEPIE, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Se trata de una agencia nacional cuyo director, Pablo Martín, también se encuentra hoy presente entre el público. Como no podía ser de otro modo, además, teniendo en cuenta su trayectoria y teniendo en cuenta su trabajo actual, Pablo fue Erasmus de la Universidad de Granada, en este caso en Poitiers, en el curso 94-95. Un aplauso para él, por favor. Para hablarnos de todo lo anterior, para hablarnos del apoyo que el Gobierno Nacional está brindando en la actualidad al programa Erasmus, tenemos con nosotros a Jorge Sáñez González, secretario general de Universidades. Un aplauso para él fuerte. Yo voy a tratar de ser breve, porque sobre todo veo rostros con ya muestras de hipoglucemia, entonces voy a tratar de ser rápido. En primer lugar, querida rectora, querida Lola, directora general de Universidades de Andalucía, representante de la Comisión Europea, rectores, rectores eméritos, con alguno de ellos he tenido el placer de trabajar conjuntamente y la verdad es que es un placer volver a veros, vicerectores, representantes de estudiantes, representantes de la oficina de Erasmus, que al fin y al cabo son las que hacéis todo el trabajo, para que luego vengamos nosotros aquí a soltar nuestros discursos. O sea que muchas gracias a vosotros, sobre todo gracias a los premiados, porque realmente Erasmus es más sobre vosotros que sobre lo que estamos contando nosotros aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Granada que nos haya invitado y quiero agradecer especialmente a una persona que estudié en la Universidad de Granada, que estuvo en Erasmus partiendo de la Universidad de Granada, que es el director de SEPIE, Pablo, que es realmente la persona que estos últimos años ha estado consiguiendo que Erasmus se mueva, que vuelva a tomar forma y que realmente está haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias, Pablo. Quiero agradecer que nos hayáis invitado para participar en este acto de aniversario de entrega de los Premios de Excelencia de la Movilidad Internacional. Especialmente porque, como lo pone bien claro el cartel, celebramos 30 años de Erasmus y realmente son 30 años de éxito. No me extraña que aquí celebréis Erasmus, porque realmente Granada es una de las universidades que más movilidad de Erasmus tiene y que más en toda Europa y que realmente es una de las que más aporta. España, el 50% de las 10 primeras universidades europeas con mayor movilidad en Europa, son españolas. Y esto es una muestra clara de la importancia que el programa tiene aquí. Y yo creo que lo importante no es que seamos 5 de las 10 universidades, sino que tenemos que consolidar esta muestra, que tenemos que consolidar que seamos 5 de cada 10, porque tenemos que ir a conseguir el programa Horizonte 2020, que un 20% de los estudiantes universitarios tienen que haber hecho una movilidad dentro de Europa. Yo creo que es una parte importante, es un objetivo que tenemos que tener y es uno de los consejos fundamentales del programa Erasmus. Y estoy seguro que vamos a tener la ayuda de Andalucía y de la Universidad de Granada para conseguir este objetivo. Un buen ejemplo de imitar para conseguir estos altos estándares de calidad son precisamente la entrega de estos premios que celebramos y que hacen que permitan que la internacionalización de nuestra universidad sea un objetivo que está cada vez más cerca y que sea un objetivo de futuro. Desde que se lanzó el programa en 1987, la Unión Europea ha venido promoviendo la movilidad de los estudiantes universitarios como parte de su periodo de estudios, convirtiéndolo en el eje central de los programas de la Comisión. Treinta años después sigue siendo una parte importante de los programas de la Comisión Europea en ese ámbito. Aparte, es una parte clave, yo creo, del proceso de Bolonia en cuanto al reconocimiento de las titulaciones. La movilidad, todos lo sabemos, contribuye al desarrollo personal de los estudiantes, pero también apoya el crecimiento de la economía y de la sociedad. Pasar un tiempo más o menos largo en un país a emplear a los estudiantes de la juventud y les ayuda a adquirir nuevas competencias que son valoradas por los empleadores, desde el conocimiento de idiomas a la adaptabilidad, hasta una mayor concienciación de la interculturalidad. De esta forma, contribuye a aumentar el grado de empleabilidad de los estudiantes y favorecer la movilidad. Como ya se ha dicho antes, de los 11 países que comenzaron a intercambiar estudiantes en 87, entre ellos España, y hemos tenido algunos de sus primeros estudiantes aquí hablando, ahora ya hay 33 y, además, hay 137 países del resto del mundo que están colaborando dentro del programa. Es la dimensión internacional del programa Erasmus. El Erasmus traspasa fronteras en el continente europeo y se abre el mundo. Ese es nuestro próximo objetivo. Sin duda, es un programa de movilidad más conocido dentro de la Unión Europea y fuera de ella. En estos 30 años, 9 millones de personas han participado en los distintos programas educativos de la Unión Europea, 4,4 millones de ellos estudiantes de educación superior, de los que 625.000 han sido españoles. Desde el año 2001, España es el país favorito para los estudiantes Erasmus. Llevamos 16 años siendo el primer país receptor de estudiantes Erasmus en Europa. También somos uno de los países que más estudiantes envía fuera de sus fronteras. El éxito del programa Erasmus en España es indiscutible. La contribución de estas universidades al éxito del programa de internacionalidad ha sido decisiva y es una parte importante de este programa. Dada la importancia del mismo, este año y los presupuestos que se están aprobando ahora mismo, hemos incrementado la financiación hasta los 29 millones de euros y financiamos el programa un año más. No quisiera recordar hoy algunas de las principales prioridades que tenemos ahora en el mismo. En primer lugar, que las personas puedan participar independientemente de su situación, tanto en objetivos de promoción de equidad como por cohesión social y ciudadanía activa. Estamos trabajando en la mejora de la difusión y las oportunidades que existen en Erasmus con el objetivo de incrementar la participación de estas personas. A este respecto, y con el objetivo de impulsar la participación de las personas con menos recursos y con necesidades educativas especiales, cuenta con ayudas adicionales. Además, desde la convocatoria del 16, se han deudado las ayudas que puedan recibir los estudiantes y personal con necesidades educativas especiales, que tengan un grado de discapacidad mínimo del 65% y en este año, en el 17, se han aumentado un 75% las ayudas para personas con menos recursos. Como decía antes, además del 60 aniversario del Tratado de Roma, este año estamos en el 30 aniversario de Erasmus. Hemos generado una generación Erasmus. Vosotros sois esa generación Erasmus. Y desde aquí simplemente decir que queremos seguir colaborando porque gracias a ellas fluye el conocimiento y gracias a ellas tendremos un mejor futuro. Gracias. 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 Bueno, pues enfilamos ya la recta final de este acto de merecido homenaje, de agradecimiento de la Universidad de Granada a los estudiantes y a los miembros del profesorado y del personal de Administración de Servicios que han participado en el programa desde sus respectivos roles. Todos ellos han llevado su esfuerzo, sin duda, más allá de su propio beneficio personal y han contribuido a la internacionalización de la Universidad de Granada y al desarrollo del programa Erasmus en su conjunto, ayudando con ello a contribuir a una sociedad europea y mundial más consciente, más crítica y mejor. Pero para hablar de ello y para cerrar oficialmente este acto, damos la palabra a nuestra querida rectora, doña Pilar Aranda Ramírez. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Y ya palabras de agradecimiento y de felicitación. Agradecimiento a las entidades promotoras aquí presentes. Muchísimas gracias a la Comisión Europea por haber podido estar aquí para explicarnos el punto político que tuvo la creación de ese programa y la importancia de mantenerlo, incrementarlo y valorarlo en estos tiempos. Agradecimiento al Ministerio. Querido Jorge, gracias. Nos has traído, además, excelentes noticias presupuestarias. Estoy convencida que saldrán adelante. Y, además, también gracias por haber venido acompañado de Pablo, porque, como saben, la SEPIE para nosotros es especialmente querida. A la Junta de Andalucía, querida Lola, gracias por venir, por estar y por haber defendido tan extraordinariamente esos programas de excelencia, en concreto el de internacionalización, donde nuestra universidad, como no podía ser menos, ha obtenido unos excelentes resultados. La apuesta que se viene haciendo por completar las becas para aquellos estudiantes menos favorecidos es una clara apuesta por el servicio público, tal y como también hace el Ministerio. A nuestros rectores presentes, que voy a decir gracias, y también a los ausentes, que luego os comentaré y os diré algunas palabras que me han indicado que señalen este momento. Gracias a los ayuntamientos colaboradores que participan y que permiten que jóvenes estudiantes de su pueblo puedan completar una formación saliendo de él, estando en la universidad y yendo hacia unos destinos más lejanos. Lo que permite, y tienen ahí una visión política extraordinaria, ampliar la mira, ampliar la cultura y saber bien que cuando vuelven esos estudiantes también hacen crecer a la sociedad en la que viven. A los cónsules, a los consulados, que todos los años están atentos a los problemas que se puedan plantear cuando llegan nuestros estudiantes y están siempre en las jornadas de recepción. En un nivel interno, comenzar por los rectores. Todos los rectores, desde que este programa comenzó en el año 1987, con el profesor Vida, se han implicado personalmente en el desarrollo del mismo. Hace un momento me preguntaban los medios de comunicación por qué esta universidad es la primera. Pues creo que es la primera precisamente por ese compromiso institucional tan potente que tuvo el rector Vida, que tuvo el rector Rivas, que nos acompaña, que tuvo el rector Morillas, que no ha podido estar, pero me pide, por favor, que os traslade su agradecimiento. Igualmente, el rector Aguilar, que ha tenido un problema de agenda y en último momento no ha podido acompañarnos. También en su época, aquí representada por el vicerector de Relaciones Internacionales y también secretario general, que fue el profesor Díaz Carrillo, tuvo un empuje importantísimo del programa Erasmus y los más programas de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y, por supuesto, al rector Lodeiro, que magistralmente nos ha expuesto en líneas, cómo fue evolucionando, pues ya que lo vivió desde sus inicios. A los vicerectores de Relaciones Internacionales e Internacionalización, son los mismos prácticamente que he ido nombrando. El primer fue el profesor Lodeiro, pero debo, me van a permitir un detalle personal y un poco emotivo para mí. Realmente, el primer vicerector que llevó temas de Erasmus fue el profesor Matáis, con el profesor Vida, que allá en el año 87 envió a Elena a Roma a que se enterara un poco de qué era todo esto que le había encargado el profesor Vida. Y quiero tener un especial recuerdo hoy para él. A continuación, estuvo el profesor Díaz Carrillo, que avanzó mucho, trabajó y consolidó. Y, además, con anterioridad, había sido el primer comisario de los salones del estudiante que se realizaban en Andalucía. Algo que hizo que nuestra comunidad se abriera totalmente hacia Europa. Y, quizás, fueron de esos salones el éxito que toda la comunidad tiene en esa concienciación de la necesidad que los programas, y, en concreto, el programa Erasmus, ha tenido siempre. A Dorothy, gracias, gracias por la organización de todo esto, vicerectora, que, además, es presidenta del Grupo Coimbra. La universidad, próximamente lo va a dejar, ya lleva varios años, pero tiene tareas encomendadas importantes para que nuestra universidad siga siendo punta de lanza en los programas internacionales. A todos los equipos directivos, equipos que han dirigido la Oficina de Relaciones Internacionales, y debo decir que Adelina Sánchez se encuentra hoy recibiendo un reconocimiento por el papel que ha tenido dentro del programa Erasmus Mundus y lo que esta universidad ha hecho. A Elena, que estuvo en su inicio, a Mercedes López Román, veo a Toñi ya también medio enjugándose, a Jacqueline, que hacía muchísimo tiempo que no la veía, Elena Marañón, tantos otros que estáis aquí acompañándonos, que sois realmente el alma esos equipos que se implicaron siempre y trabajaron muy activamente. A los responsables académicos, fundamentales, decanos, decanas, directores, directoras, vicedecanos, que hoy en día ya están reconocidos en todos los equipos de los centros. Pero hace unos años esto era una labor muy meritoria que tenían que hacer aquellos tutores, que hoy siguen siendo internos, tutores externos, que no tenían un reconocimiento claro. Este año, por primera vez, en el plan de ordenación docente, se hace un reconocimiento no solo a los tutores de estudiantes externos, sino también a los que vienen, a los INCOMI. Creo que es una apuesta importante y agradezco a toda la comunidad universitaria, como se ha ido implicando tanto el profesorado como el personal de Administración y Servicios, como los propios estudiantes, que este programa sea un éxito y hoy podamos decir que somos la primera universidad europea en intercambio. Igualmente, ya entrando en un plano más directo, a la ORI, a la Oficina de Relaciones Internacionales, 35 personas, muchos de ellos Erasmus, que conocen y que atienden, se ha dicho, a las familias, incluso a los estudiantes que salen, los que vienen, que están atentos a cuando hay esa emergencia y empezamos desde el propio equipo de gobierno a decir qué se sabe, cuántos tenemos, dónde están y hacéis un seguimiento directo de ellos. Muchas gracias, porque realmente soy la base del buen funcionamiento que tiene nuestro programa Erasmus. coordinados con lo que ya está siendo una realidad, que son responsables de centros, que en esa descentralización que queremos hacer, porque entendemos, y muy bien lo ha dicho Ignacio, gracias, ha dicho, ha clarificado, que sin la ayuda de los centros es imposible que el programa tenga un éxito. No solo queda en la ORI, sino que el vicerrectorado de estudiantes y empleabilidad, con las prácticas en empresa, están aquí los vicerrectores de estudiantes anteriores, la mayoría de ellos, completando una formación con las prácticas externas que ya se pueden hacer. Y me han insistido mucho que no me olvide del centro de redes y servicios de los informáticos, que facilitan las aplicaciones, y esto hay que agradecerlo, y que están haciendo que también, como se ha comentado hoy en día, todo ya vaya poco a poco a estar informatizado y se puedan hacer las gestiones a distancia. A nuestros socios, a nuestros socios, muchas gracias por haber venido, a los primeros, a los que comenzaron y a los que siguen siendo nuestra mayor fuerza en la aplicación. Trasládenle, por favor, a sus rectores el agradecimiento de esta rectora de la Universidad de Granada. Quiero dejar, y quizás lo he hecho un poco intencionadamente, a los principales protagonistas, no lo único, está el profesorado y está el personal de Administración y Servicios, pero evidentemente son los estudiantes. Son los estudiantes los que, desde aquel primer momento inicial, donde no sabía uno dónde iba ni a lo que iba y luego tenía que venir con tampoco sabía muy bien el qué, para que alguien lo reconociese de alguna manera, habéis hecho posible este éxito. Estudiantes que están aquí representados de todos los años en los que el programa ha tenido, es decir, 30 años. Reconocimiento a los estudiantes premiados, a todas las familias, ya se ha dicho, que han tenido que hacer un esfuerzo y que en época de crisis, aunque vemos en los datos una bajada mínima, han seguido apostando claramente y han tenido un convencimiento del papel tan fundamental que un programa de internacionalización tiene en la formación de sus hijos y de sus hijas. A los representantes de estudiantes, a la Delegación General de Estudiantes y a los que están en las distintas comisiones, también participando, además debo decir que es un estudiante de la Universidad de Granada el que representa a los estudiantes de la CRUE en los programas internacionales en Bruselas. Ya agradecer a todo el equipo de gobierno que ha colaborado muy activamente. Destaco, lógicamente, al vicerrectorado de internacionalización, a Dorothy, pero permitan que haga un agradecimiento un poco más personal a aquellos que he visto todos los días tratando de que este evento tuviese lugar. Personas del gabinete, a Elena y a Javi. Personas del vicerrectorado, a Sonia. A nuestros compañeros del CEBU, que están grabando ahora mismo lo que está sucediendo, a Comunicación, gracias, José Ángel. A los de Extensión Universitaria, al coro y a la orquesta, que ahora próximamente vamos a poder oír. A Miguel Ríos, que cuando lo llamé y le dije, Miguel, tienes que estar, ha estado y ha venido, no nos ha fallado. Y también a nuestros compañeros de comedores, que cuando acabemos de estar aquí nos van a dar un pequeño refrigerio. A los técnicos del parque, gracias. Esto era un hecho complejo, pero creo que lo hemos conseguido. Creo que ha hablado de todo el mundo, pero si me he olvidado de alguien, por favor, entender que quizás sean los nebios. Estamos ante 30 años de éxitos. Se ha logrado, quedan todavía problemas. Lo han comentado muy bien en las intervenciones. En este mundo convulso y sobre todo en esta Europa que está perdiendo su horizonte, ¿qué papel juega el programa Eramus? ¿Qué papel juegan los programas de internacionalización? Con el Brexit. Ayer comentábamos en la permanente de la CRUE varios rectores, la preocupación que tienen los rectores británicos de decir qué va a ocurrir con el Brexit. ¿Qué está ocurriendo con el problema de los refugiados? ¿Cómo está respondiendo Europa? ¿Qué está ocurriendo con el drama que hay en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en una fosa de sueños y no en el lugar que nuestros antepasados soñaron cuna de civilizaciones? Son preguntas que estoy convencida que los estudiantes que han participado en el programa Eramus tienen mejores respuestas que las que podamos tener los que no lo hicimos. Porque son ciudadanos del mundo, es una ciudadanía europea, se ha comentado. Han ayudado a ser entidad europea. Un millón de nacidos gracias al programa Eramus. Eso sí es tener entidad europea. Y además, lo más importante es que es un programa que ha transformado profundamente las universidades. Y eso es el principal compromiso que deben de tener las universidades. Una transformación social que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias y espero que disfruten con lo que viene a continuación, que es el himno de la alegría, interpretado por Miguel Ríos, la orquesta de nuestra universidad y el coro. Gracias. 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 Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, ven que los hombres volverán a ser hermanos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Magnífico. Vamos a tener que abonarnos aquí, maestro. Muchas gracias. Es un honor estar aquí hoy celebrando esta fiesta del Erasmus, esa especie de soplo maravilloso, humanista, cultural que vino aquí a Granada y a toda Europa para hacer más Europa y más seres humanos. Muchas gracias. A perseverar. Gracias. 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 Gracias.